Toulou. Mi esposa es Focalors41-60. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón muchas gracias. Capítulo 41 Por esta razón, Schwerkinge no estaba enojada porque conocía las reglas de las ocho familias principales. Eran muy estrictos y no se veían afectados por ningún factor externo. Mientras no tuvieran amigos ni promesas en el mundo exterior, podrían evitar muchos problemas. Por ejemplo, si un amigo cercano estaba dispuesto a vengarse y su enemigo era muy poderoso. ¿Qué pasaría si su familia estuviera implicada? Surgirían muchos problemas. Por eso las ocho familias principales tenían ese código de conducta. Si no prestaban atención, terminarían en un desastre. Las ocho familias principales estaban conectadas por el mismo espíritu y tenían muchos vínculos. No había ninguna necesidad de formar vínculos con forasteros. Schwerkinge volvió a mirar a Neubillete. La experiencia de esta persona fue muy similar a la de ella. No tenía ningún compañero de juegos e incluso hacer amigos estaba restringido. Sin embargo, la vida de Neubillete fue mucho mejor que la de ella. Al menos no tenía que fingir ser otra persona. Suspiró levemente, pero Schwerkinge no tenía otro significado. A sus ojos, sólo el talento y la fuerza eran la base. La apariencia, el temperamento, etc. Eran sólo algunos adornos. Así como un hombre se sentía feliz cuando veía a una mujer hermosa, y una mujer sentía lo mismo cuando veía a un hombre guapo, eso era todo. No es que le agradara. Era pura naturaleza. Su Alteza, si no hay nada más que hacer, me despediré. Neubillete dijo con calma. Después de escuchar esto, las comisuras de la boca de Schwerkinge se elevaron ligeramente y se sintió cada vez más interesada en la persona frente a ella. No hay nada más que hacer. Neubillete, si tienes tiempo, puedes venir a la mansión del príncipe a sentarte. Schwerkinge se dijo cortésmente. Sin su ficha, ¿cómo podría entrar a la mansión del príncipe con sólo decirlo? No tenía intención de darle la ficha a Neubillete, así que sólo estaba siendo cortés. Si existe la posibilidad, iré allí yo mismo. Espero que su Alteza el príncipe heredero no me moleste cuando llegue el momento. Las montañas verdes permanecen sin cambios, las aguas verdes siempre fluyen, las montañas son altas y los caminos están lejos, así que me despido y me despido. Sin esperar a que Schwerkinge respondiera, Neubillete se volvió y se fue. Si la persona frente a él fuera realmente Schwerkinge, estaría bien decir algunas palabras más, pero desafortunadamente, él no lo era. La ambición de Qian Rengzue era demasiado fuerte, y si ella se comunicaba demasiado con él, si la otra parte se interesaba en reclutarlo, habría un gran problema. Sabía que esta mujer quería atraer a alguien, pero no podía ocultarlo. Incluso si fue el hijo del enemigo quien mató a su padre, mientras le agradara, podría reclutarlo, incluso si sacrificara a sus ministros leales. Uno podría imaginar lo aterradora que era. Al ver a Neubillete huir así, Schwerkinge se quedó paralizada por un momento y la sonrisa en la comisura de su boca se congeló. El nombre Schwerkinge debería tener una excelente reputación bajo su dirección. A juzgar por el hecho de que la otra parte todavía no había tenido mucha comunicación, las ocho familias principales realmente habían implementado sus ideas hasta el final. Sí, estos muchachos no serán un obstáculo. Mientras cambiaran sus pensamientos, conceptos e identidades, el enfoque de Neubillete simplemente estaba en línea con las ideas de Qian Rengzue. Sacudiendo la cabeza, Qian Rengzue no pensó mucho en eso. ¿Cómo podía tener tanto tiempo para prestarle atención a un hombrecito? Pasó el tiempo y, en un abrir y cerrar de ojos, el tiempo coincidió con Dugubo. Ese día, Lexius tomó a Neubillete y caminó directamente hacia la mansión de Dugubo. Aunque Dugubo no quería aceptar el título del imperio de Abendou, el príncipe Xuexing le había salvado la vida, por lo que no tuvo más remedio que aceptar el llamado título de marqués. En Abendou City, Dugubo tenía una residencia marqués, Dugumansión, que fue recompensada por el emperador Xueye. La mansión Dugudeo era diferente de lo habitual. La puerta estaba abierta, como si diera la bienvenida a algunos invitados. Debido a su naturaleza solitaria, no había sirvientes en la mansión de Dugubo. Obviamente le resultaba imposible saludar a los invitados en persona. Incluso a su salvador, el príncipe Xuexing, le resultó imposible saludarlo en persona. Esta fue también la razón por la que la puerta de la mansión Dugubo estaba abierta. Después de que Lexius y Neubillete llegaron a la puerta de la mansión Dugubo, al ver esto, el abuelo y el nieto se miraron y se sonrieron. Este Dugubo fue realmente interesante. Asintiendo sin decir nada, el abuelo y el nieto entraron uno tras otro. Poco después, llegaron a la sala de recepción, donde Dugubo había estado esperando durante mucho tiempo. Dugubo tenía un rostro delgado y su cabello y pupilas eran de color verde oscuro, especialmente las pupilas, que eran muy similares a los ojos de una serpiente venenosa cuando atrapa a su presa. Sus ojos sólo miraron a Lexius y luego se centraron en Neubillete. Dugubo realmente quería saber quién era y por qué merecía que le dieran un hueso del alma de diez mil años de antigüedad como regalo de reunión. Incluso si este hueso del alma tuviera sólo unos pocos miles de años, su valor era bastante alto. No sabrías esto al mirarlo. Te sorprenderías cuando lo vieras. Por alguna razón, cuando Dugubo miró a Neubillete, su corazón palpitó y sintió una sensación de rendición. Como Dugubo titulado, rápidamente descubrió el motivo. Era su espíritu marcial el que estaba causando problemas. Ya sabes, desde que su espíritu marcial evolucionó hasta convertirse en el emperador serpiente de Jade y Fósforo, su espíritu marcial ha sido uno de los mejores espíritus marciales. Esta situación era casi imposible de que sucediera, pero ha sucedido ahora. Dugubo no pudo evitar mirar a Neubillete unas cuantas veces más, confundiéndose aún más. Dugubo hizo un gesto de invitación con su mano derecha, indicando que los dos debían sentarse. Como anfitrión, ¿cómo podía dejar que sus invitados se pusieran de pie y hablaran? Después de que Lexius y Neubillete se sentaron, el primero dijo. Su majestad Dugubo, este es mi nieto Neubillete. Es precisamente por los asuntos de mi nieto que vine aquí esta vez. Otilde me preguntó qué está pasando. En ese momento, Dugubo estaba bastante interesado en Neubillete, quien podía hacer que su espíritu se rendiera instantáneamente. Si fuera su enemigo, tal vez no podría ejercer el 80% de su fuerza. Si no podían ser amigos, entonces sólo podían, Lexius no sabía por qué Neubillete estaba buscando a Dugubo, así que, naturalmente, sólo podía dejar que Neubillete se lo dijera. Después de escuchar esto, Neubillete primero respondió al anciano y luego dijo con calma. Su majestad Dugubo, cuando venga aquí esta vez, sólo quiero hacer un trato con usted. No lo rechace todavía. Este acuerdo puede ayudar a su majestad y a las generaciones futuras a resolver sus problemas de artes marciales. Tan pronto como salieron estas palabras, incluso Lexius se quedó paralizado. Nieto, ¿escuchaste lo que decías? Si hubiera sabido que Neubillete diría esto desde el principio, nunca habría ayudado. En cuanto al problema con el alma marcial, Dugubo podría cultivarlo o al nivel de Tiglet Dugubo. ¿Qué problemas podría haber con el alma marcial? El aire estaba un poco más frío en ese momento. El aire en la habitación estaba un poco más frío y era obvio que Dugubo no estaba de buen humor. Sabía de los asuntos de su familia. Algo andaba mal con el espíritu marcial de su familia, que sería heredado y envenenaría a la próxima generación. Su hijo y su nuera se marcharon precisamente por eso. No sólo era un problema genético, sino que a medida que continuara practicando, también se convertiría en una persona venenosa. Su majestad Dugubo, esto, antes de que Lexius pudiera terminar de hablar, Dugubo agitó la mano y dijo inexpresivamente. Niño, continúa hablando. Si no puedes darme una respuesta satisfactoria, jaja. Dugubo se burló. Un Dugubo titulado siempre fue un Dugubo titulado. Si no hubiera tenido un poco de miedo a la presión invisible de Neubillete, se habría vuelto loco en ese momento. Esto involucraba el secreto de su familia Dugubo. A pesar de que él y Duguboían eran los únicos que quedaban ahora en la familia Dugubo. Al ver esto, Lexius suspiró. Luego entrecerró los ojos y ya había decidido huir con Neubillete. Cada vez que Dugubo hacía algo extraño, inmediatamente huía con Neubillete. Su majestad Dugubo, yo siempre defiendo la equidad y la justicia en sus acciones. Si ese no fuera el caso, no necesitaría negociar con usted lo que busco. Simplemente lo tomaría yo mismo. Después de decir estas palabras, un impulso invisible surgió de Neubillete, aplastando a Dugubo. De repente, los ojos de Dugubo se abrieron con horror. Su espíritu marcial temblaba de miedo. Incluso hasta el punto en que no quiso aparecer. Al igual que una serpiente común, cuando ve a su emperador, siente miedo y asombro, pero no se atreve a mirar directamente. Si Dugubo antes podía ejercer alrededor del 70% de su efectividad en combate, y ahora, incluso al 50% de su capacidad original, significaba la determinación inquebrantable de Dugubo. Después de escuchar las palabras de Neubillete, Dugubo se veía muy feo. Después de convertirse en Dugubo, esta era la segunda vez que lo amenazaban. Ebeflexius estaba paralizada. Este nieto iba cada vez más lejos en el camino de la muerte. Sin embargo, las cosas parecían estar un poco más allá de sus expectativas. Su majestad Dugubo tenía intención de actuar, entonces, ¿por qué se veía tan mal? ¿Como si pudiera explotar en cualquier momento? Este impulso solo duró un momento, y luego Neubillete lo recuperó. Su majestad Dugubo, si pasa algo, podemos sentarnos y hablar de ello. No hay necesidad de amenazar o intimidar en todo momento. Esto está mal. Neubillete se recostó en su asiento y dijo con una expresión sin cambios. Los ojos de Dugubo temblaron. Primero debería presentar una denuncia contra este tipo malvado. Cuando Neubillete contó su secreto, estaba realmente dispuesto a actuar. ¿Alguien podría conocer los secretos entre los maestros del alma? Si no tuviera miedo de Lexius y Neubillete, no le habría dado a Neubillete la oportunidad de explicarse. Pero este tipo no explicó nada y era incluso más poderoso que su titulado Dugubo. Llegado a este punto, Dugubo pensó por un momento y decidió mostrar sus cartas. Chico, si realmente puedes resolver este problema, solo dime lo que quieres y te lo daré siempre que lo tenga. El veneno de Martial Sul siempre había sido un dolor en el corazón de Dugubo. Incluso si su nivel de cultivo alcanzara el cielo, no importaba. No pudo salvar a su hijo y a su nuera. Este veneno también era hereditario. Dañaría a las generaciones futuras. El cabello y las pupilas de Dugubo fueron la mejor prueba. Como Neubillete dijo que se trataba de un trato, debería tener algunas soluciones. Entonces se le antojó algo que tenía en la mano. Su majestad Dugubo, el problema de su linaje aparece en el alma marcial. Es el veneno del alma marcial. Continuará creciendo con la práctica. Después de describir la situación y los síntomas de Dugubo, Neubillete tomó el té que estaba a un lado y tomó un sorbo. Después de escuchar esto, los ojos de Dugubo se iluminaron. Lo que dijo Neubillete fue exactamente igual a su situación. Ahora ya no preguntaba cómo lo sabía, sino cómo resolver tal situación. Eres la primera persona que se atreve a beber el té que preparé. En base a esto, estoy dispuesto a creerte por una vez. Dime, ¿qué quieres? Dugubo se acarició la barba y miró directamente a Neubillete. Esta persona, que no parecía mayor que su nieta, en realidad era tan aterradora. Lo había derrotado, ¡qué pecado! Su majestad Dugubo, los términos de nuestro acuerdo son los siguientes. Lo ayudaré a usted y a sus descendientes a eliminar el veneno del alma marcial y, a cambio, me otorgará la propiedad de la tierra del tesoro en Sunset Forest. El valor de esa tierra del tesoro no tiene precio, yo, ¿crees que nuestras vidas y las de mi nieta son valiosas? Antes de que Neubillete pudiera terminar de hablar, Dugubo dijo en voz baja. Neubillete guardó silencio. La tierra del tesoro no tenía precio y la vida también tenía precio. Mientras puedas resolver este problema, ¿qué daño hay en darte la tierra? Dugubo no preguntó por qué estaba Neubillete allí. Todo el mundo sabía que él y su nieta habían sido envenenados. ¿No es normal saber eso? Además, si no fuera por ese terreno, este tipo no necesariamente tendría nada que ver con él, ¿verdad? Por supuesto, si te atreves a engañarme, Neubillete no tomó en serio las palabras de Dugubo. Pero estaba pensando en otra pregunta. En realidad, este trato no fue justo. Parecía no haber nadie en el continente de Uluo que pudiera compararse con el pozo Yin Yang de hielo y fuego. Incluso un hueso de alma de cien mil años no podría compararse con esta tierra atesorada. Simplemente rescatar a Dugubo y Duguyán y resolver el asunto de la herencia del alma marcial no podría ser justo o en absoluto. Aunque ambos eran invaluables, esta transacción todavía no era justa y equitativa. Olvídalo. Busquemos una manera de compensar esto más tarde. En el peor de los casos, podemos prestar más atención a los descendientes de Dugubo en el futuro o tratar de ayudarlo a mejorar algo de fuerza. Pensando en esto, Neubillete ya no tuvo que preocuparse por eso. Ella acaba de hacer algo especial. Su majestad, Dugubo, puede llevarnos a mi abuelo y a mi primero a su preciada tierra. Tengo varios métodos aquí que pueden resolver sus problemas y los de su nieta, pero todos requieren el uso de esta tierra del tesoro. Neubillete lo dijo sin rodeos. La mejor solución fue dejar que las almas marciales de Dugubo y Duguyán evolucionaran y se separaran de los cuerpos del alma marcial de las serpientes. Eran humanos, no serpientes, y no tenían sacos de veneno para almacenar toxinas. Después de que el alma marcial evolucionara, este problema naturalmente se resolvería. Además, la solución fue la misma que en el trabajo original, pero sólo trató los síntomas en lugar de la causa raíz. La mejor manera era cortar directamente la herencia del linaje de Dugubo. Después de que él, Neubillete, se convirtiera en un dios y poseyera un poder a nivel de dios, reemplazaría el espíritu marcial del linaje de Dugubo con un espíritu marcial dado por Dios. Al pensar en esto, los ojos de Neubillete se iluminaron. Este método parecía factible y esta transacción se consideró justa y equitativa. Un trozo de hierba, un martillo, un conejo de huesos blandos. El espíritu marcial de su hijo es la mariposa dios-dragón brillante. Esto ilustra un problema. Los dioses pueden dar espíritus marciales. Sin embargo, ¿aceptará Dugubo tal propuesta? Buen chico, te pedí que me salvaras, pero no te pedí que interrumpieras mi herencia. El alma marcial ha sido reemplazada directamente. ¿La serpiente de fósforo de Jade de su familia Dugubo necesita que alguien la herede? Afortunadamente, Dugubo no sabía lo que estaba pensando Neubillete en ese momento. Si lo supiera, probablemente estaría muy indeciso y confundido. No importa cuán malo sea el espíritu marcial dado por Dios, no será mucho peor. Sigue siendo mucho más poderoso que el espíritu marcial de la serpiente de Jade y fósforo de su familia, pero este es el espíritu marcial heredado de su familia. Él, Dugubo, incluso cultivó esta alma marcial en el reino de Tiglet-Dugubo. ¿Cómo puedes simplemente decir, rómpelo? Frente a la vida y la herencia, lo más probable es que Dugubo elija la primera. Si estuviera solo, lo más probable es que elegiría lo último. Dugubo no es un procrastinador cuando se trata de hacer las cosas. Después de escuchar lo que dijo Neubillete, no dudó en absoluto e inmediatamente se levantó y dijo, Ve ahora. Después de decir esto, no miró a Neubillete ni a Lexius y salió solo del pasillo. Niño, realmente me asustaste hasta la muerte. ¿Sabes lo peligroso que era ahora? Si hubiera sabido que este sería el caso, no te habría traído aquí en absoluto. Lexius susurró al oído de Neubillete, y todo su cuerpo estaba entumecido. No te preocupes abuelo, sé lo que está pasando. Lexius frunció los labios y dijo que no estaba satisfecho. No importa lo malo que sea Dugubo, también es un douluo titulado y no es alguien que pueda ofenderse con un sul douluo. Pero su nieto sigue intentando suicidarse delante de Dugubo. Lo que lo sorprendió fue que Neubillete realmente sabía sobre el problema con el espíritu marcial de Dugubo. Lexius no podía entender esto, por mucho que pensara en ello. ¿Cuánto tiempo lleva este niño fuera de casa? Ni siquiera salió de la ciudad de Suotuo y nunca conoció a Dugubo, por lo que puede conocer los tesoros y problemas de la otra parte. Después de que el abuelo y el nieto conversaron un rato, se levantaron y persiguieron a Dugubo en la dirección donde se fue. Avento City no está lejos de Sunset Forest. En poco más de un cuarto de hora, los tres llegaron al borde de Sunset Forest. Esta fue la primera vez que Neubillete entró en el bosque de las bestias del alma. Nunca antes había cazado una bestia del alma. La mayoría de las bestias del alma de 10 años en las afueras de Sunset Forest eran bestias del alma, y estas bestias del alma simplemente no se atrevieron a acercarse a ellas tres. Después de caminar otro medio cuarto de hora, los tres llegaron al pie de una cadena montañosa. Aquí estaban cubiertos por una formación venenosa. Si los poderosos Sulsains no tuvieran cuidado, correrían el riesgo de ser envenenados. Esto fue arreglado por Dugubo para evitar que las bestias del alma subieran a la montaña y destruyeran la ecología de esta preciosa tierra. Incluso al pie de la montaña, Neubillete podía sentir una fuerte aura de hielo y fuego. Parecía que Dugubo no estaba jugando una mala pasada y era una persona real con las dos habilidades de hielo y fuego. Esta es la píldora desintoxicante. El veneno aquí lo planté yo. Sin él, incluso si Sulsoulau viene, Dugubo recuperó dos píldoras parecidas a un elixir de un lugar no revelado y se las ofreció a Neubillete y Lexius, diciendo. Los dos se miraron y Lexius vaciló un poco. No comas la comida de Dugubo indiscriminadamente. Entonces Neubillete no tiene tantas ideas, ¿y si es veneno? Abuelo, tienes que confiar en su majestad Dugubo. Puede que tenga mala reputación, pero siempre ha sido honesto y recto. Nunca haría algo como envenenar. Dugubo no supo si reír o llorar cuando escuchó esto. El niño lo estaba elogiando o insultándolo. No dijo nada, se puso las manos a la espalda, miró al cielo en un ángulo de 45 grados y fingió ser un experto. Su corazón estaba tranquilo. La píldora desintoxicante era genuina, sin manipulación. Lexius suspiró. Su nieto era demasiado ingenuo. No tenía la malicia para dañar a los demás ni la cautela para protegerse de ellos. Era normal que él no entendiera esta verdad todavía. Después de un momento de vacilación, Lexius apretó los dientes y tomó el antídoto. Dugubo no dijo nada y caminó hacia la cima de la montaña. Pronto, los tres llegaron a la cima. El paisaje cambió abruptamente. El pico parecía haber sido alcanzado por un meteorito, dejando un enorme cráter. Formaba una cuenca rodeada de montañas por todos lados. Abajo, vieron el agua del manantial en azul agua y rojo fuego. Incluso Lexius, que había visto muchas maravillas, no pudo evitar exclamar. Esta es verdaderamente una tierra de tesoros. No entendía el valor de este lugar, pero podía sentir que el poder y la energía del alma aquí eran mucho, mucho más fuertes que en el mundo exterior. Vaya, Neubillete, ¿es este el lugar lleno de energía que mencionaste? Focalors dejó de hacerse el muerto y exclamó. ¿No era la energía aquí demasiado fuerte? Fue más que suficiente para restaurarla a su forma humana e incluso recuperar la mayor parte de su fuerza. Hacía muchos días que no hablaba con Neubillete porque temía que él pensara en la pequeña Oceán y de Pura, en el pequeño dragón de agua, etc., cuando escuchara su voz. Hoy en día, ella elige actuar muerta. Sí, ¿qué tal, Focalors? ¿Pueden absorber la energía aquí? Preguntó Neubillete con entusiasmo. Como dios del agua y arconte, ella ciertamente podía absorber esta energía, pero ese tipo Neubillete estaba aquí otra vez. ¿Era tan fuerte su deseo de venganza? Eso es bueno. No será una pérdida de tiempo para mí venir aquí. Neubillete asintió, sintiéndose muy feliz de que su efímera esposa esté a punto de resucitar. Estaba un poco emocionado, pero también un poco nervioso al mismo tiempo. Espera un minuto, primero ayudaré a Dugubo con su problema de alma marcial. Dijo eso y luego recobró el sentido. Miró a Dugubo y Lexius. Esta es mi tierra apreciada. Bajemos. Dugubo saltó. Como Douluo titulado, podía levitar en el aire por un momento pero no volar. La mayoría de los Douluo actuales sólo podían levitar y no volar sin la capacidad de hacerlo. Sólo aquellos cuya fuerza alcanzara el nivel 95 podrían volar brevemente en el aire. Hubo tres razones. Primero, el título actual, Douluo, no tiene un núcleo de alma. El poder de su alma era formidable, pero no podían desperdiciarlo a voluntad. En segundo lugar, la actual represión de los maestros del alma en el continente Douluo fue mucho más dura de lo que sería 10.000 años después. En tercer lugar, el título actual, Douluo, no utiliza guías de almas voladoras. El segundo punto significaba que el actual continente Douluo podría resistir una batalla entre tres dioses de primer nivel e incluso la aparición de un rey dios. Pero en el continente Douluo 10.000 años después, y mucho menos el rey dios, ni siquiera los dioses de primer nivel pudieron quedarse por mucho tiempo. 20.000 años después, el continente Douluo sería aún más intolerable. Lexius era un alma Douluo de ataque de agilidad voladora. Tenía la capacidad de volar, y la mayoría de los Douluo titulados no podrían detenerlo si quisiera escapar. Estaba a punto de liberar su espíritu marcial y llevarse a Neubillete con él cuando se sorprendió por lo que vio. Neubillete caminaba por el aire y volaba hacia abajo. No, debería liberar su espíritu marcial y disfrazarse. Los ojos de Lexius temblaron y se sostuvo ligeramente la frente, susurrando impotente. Ni siquiera liberó su espíritu marcial, simplemente caminó por el aire. ¿Cómo lo pensaría un Douluo titulado? Sacudió la cabeza y liberó su espíritu marcial, volando hacia abajo. La altura era alta, pero no muy alta. Eran unos mil metros. Para la gente común o los maestros del alma de bajo nivel, caer desde aquí significaría una muerte segura. Pero para los tres esto no fue ningún problema. Dugubo aterrizó primero e inconscientemente miró a Neubillete. No se lo esperaba, pero lo que vio lo sorprendió. Dios mío, no liberó su alma marcial, pero el poder de su alma fluctuó. No mucho, pero lo suficiente como para permitirle caminar por el aire. Incluso Dugubo solo se deslizaba, pero este tipo realmente volaba. Tragó y sintió que había hecho bien en no enfadarse antes. Una vez que se enojaba, es posible que no supiera quién le daría una lección a quién. La tierra del tesoro está justo aquí. Mientras puedas resolver el problema entre Yancy y yo, este lugar es tuyo. Dugubo lo dijo con cara seria, su tono firme y resuelto. Se preocupaba más por su nieta que por cualquier posesión mundana. No te preocupes, aunque no sé nada de medicina. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué demonios? ¿Qué significaba no saber nada de farmacología? Pero tenga la seguridad, su majestad Dugubo, de que sé exactamente cómo resolver el problema de su alma marcial y la de su nieta. Cuando escuchó esto, Dugubo miró a Neubillete con cierta duda. Estaba a punto de maldecir hace un momento. Por suerte, Neubillete habló rápido. De lo contrario, su ira habría aumentado. Ignorando al confundido Dugubo, Neubillete miró los ojos polarizados de hielo y fuego. No reconoció la mayoría de estas hierbas inmortales, pero recordó algunas de las más distintivas. Las dos hierbas de hadas en el manantial de hielo y el manantial de fuego eran fáciles de distinguir. Eran la hierba de hielo misteriosa octagonal y el albaricoque delicado e infernal. Era realmente sencillo distinguir entre el crisantemo singular Velvet Ski, y mucho menos la hierba de hadas como ésta. Podía identificar las hierbas de hadas más importantes, pero no tenía ni idea de algunas malas hierbas venenosas. No recordaba su estancia en Neubillete. Además, había una gran diferencia entre las flores y plantas del continente Teibat y las plantas de pasto de hadas de aquí. En ese momento, exclamó Lexius. ¿Qué es lo que vio? Un jardín de hierbas inmortales. Puede que otros no lo sepan, pero las ocho familias principales con una larga historia han registrado algunas cosas legendarias. Trisante Mundoulua conocía la hierba de hadas, lo que demostró que había un registro de hierba de hadas en este mundo. Era sólo que la mayoría de los maestros del alma no lo aceptaban ni lo entendían. El extraño árbol de la asta. Orquídea inmortal de ocho pétalos. Aquí hay un hermoso tulipán de seda. Cuando escuchó esto, Neubillete quedó atónita y miró a Lexius sorprendida. ¿El anciano realmente conocía estas hierbas mágicas? Dios mío, la legendaria hierba de hielo misteriosa octagonal y el albaricoque delicado e infernal en realidad crecieron así. Lexius miró fijamente las dos hierbas mágicas en el manantial de hielo y fuego, con los ojos brillantes. Neubillete finalmente se convenció de que el anciano sabía qué eran esas cosas y cuán valiosas eran. Quizás no mucho, pero sí suficiente. Si no hubiera sabido su valor, el anciano no habría parecido tan sorprendido. La última vez que Neubillete vio esa expresión fue el día en que despertó su espíritu marcial. Abuelo, por favor ayúdame a encontrar el Land Dragon Golden Melon. Su majestad Dugu y su nieta lo necesitan para resolver el problema de su alma marcial. Neubillete lo dijo sin rodeos. Dugu y Lexius quedaron atónitos cuando escucharon esto. El primero quedó atónito porque lo que podría resolver el problema de su alma marcial estaba aquí. Este último quedó atónito por una razón diferente. ¿Tierra Dragón Melón Dorado? Lexius murmuró algo, como si recordara algo, y de repente se dio cuenta. Eso es. Si realmente hay un Land Dragon Golden Melon aquí, de hecho puede resolver el problema del alma marcial de su majestad Poesión Dugu. Puede hacer evolucionar el alma marcial desde la raíz y eliminar naturalmente el veneno. El Land Dragon Golden Melon es un tesoro para todos los maestros del alma del alma del dragón. Para los maestros del alma del alma de serpiente, es aún más. Ejem, abuelo, ¿por qué no compruebas primero si hay melones dorados Land Dragon? Neubillete tosió dos veces e interrumpió a Lexius. No podía esperar otros quince minutos. Oye, si no te gusta, olvídalo. Pero aún así es útil aprender más. Lexius sacudió la cabeza y suspiró. A él no le gustó oírlo, pero a mí sí. Deberías seguir hablando. Aunque el nivel de poder del alma de Dugubo era más alto que el de Lexius, en términos de herencia familiar, Dugubo era muy inferior a Lexius. La mayoría de estas cosas eran secretos familiares. Dugubo se sintió impotente. La actuación de Lexius le hizo darse cuenta de una cosa. Aquí no todo era sencillo. Era una pena que no tuviera educación. No tenía herencia. No conocía el valor de estas cosas. Dugubo quería llorar, pero no tuvo otra opción. Lo que dijo fue como si se hubiera derramado agua y no había posibilidad de recuperarla. Tengo suerte de haberlo ganado, pero perdí la vida. Al poder salvar a Yan Yan, todo aquí se ha aprovechado al máximo. Pensando de esta manera, aunque Dugubo todavía tenía el corazón roto, ya no se sentía tan miserable. Después de un rato, hubo movimiento del lado de Lexius. Antes de que Neubillete pudiera reaccionar, Dugubo corrió hacia la voz de Lexius como una flecha. Lo que vio fueron varias enredaderas doradas de camote. Los Land Dragon Golden Melons también eran batatas y crecían naturalmente en el suelo. La presencia de enredaderas de camote significaba que los melones dorados Land Dragon estaban en el suelo debajo. Esta es la enredadera de camote del Land Dragon Golden Melon. No sé cuántos Land Dragon Golden Melons hay. Lexius extendió las manos y le dijo a Dugubo. ¿Qué estás esperando? Dugubo estaba tan ansioso que empezó a cavar sin herramientas. Si usó herramientas, ¿qué pasaría si accidentalmente dañara este tesoro que salva vidas? Neubillete y Lexius se miraron, pero no molestaron a Dugubo, que estaba cavando la tierra. Lexius finalmente entendió a qué se refería Neubillete cuando dijo que Dugubo tenía algo que podría ayudarlo a avanzar al nivel de Tiglet Dugubo. Si se usa correctamente, la hierba de hadas aquí podría hacer más que sólo crear algunos títulos. Mi nieto, ya calcule lo más valioso aquí cuando estaba buscando el Land Dragon Golden Melon. Neubillete siguió a Lexius inconscientemente hasta el borde del hielo y el manantial de fuego. Esta es la hierba de hielo misteriosa octagonal y el albaricoque delicado e infernal. Si los tragas al mismo tiempo, serás inmune a los atributos de hielo y fuego. Te hará más invencible. Neubillete siguió a Lexius y lo escuchó hablar sobre las diversas hierbas de hadas. Después de que Lexius presentó el Jarning de Art Broken Red, Neubillete dijo. Abuelo, siempre has estado pensando en cómo puedo volverme más fuerte e invencible. ¿No piensas en ti mismo? Lexius quedó atónito. Abrió un poco la boca, pero no dijo nada. ¿Cómo no podría pensar en sí mismo? Pero estas cosas fueron más efectivas cuando se usaron en Neubillete. En cuanto a sus viejos huesos, usar un objeto tan mágico sería un desperdicio. Ya soy demasiado mayor para usar un objeto tan mágico. Antes de que Lexius pudiera terminar, Neubillete hizo un gesto con la mano y dijo. Abuelo, con mi talento, incluso sin estas cosas, es sólo cuestión de tiempo antes de que me vuelva invencible. Realmente no necesito estas cosas. Neubillete irradiaba una gran confianza. Lexius le creyó. Sólo quería hacer que Neubillete fuera más invencible. Además, aunque conoces las funciones de estas hierbas mágicas, no sabes que una persona sólo puede refinar unas pocas hierbas mágicas durante su vida. Es una medicina que tiene tres partes de veneno. Si la refinas demasiado, no será buena. Pero Neubillete era un dragón. Le estaba mintiendo a Lexius. Después de que Lexius terminara de seleccionar, elegiría un poco de hierba de hadas para tragar. Entonces todo lo que hay aquí se convertiría en alimento para la resurrección de los Focalors. Después de un rato, suspiró. Quizás Neubillete tuviera razón. No sé qué tipo de hierba de hadas es adecuada para ti. Debes elegirla tú mismo. Neubillete sonrió y dijo. En ese punto, Lexius ya no dudó. Ya había tomado una decisión en su corazón. Extrañas flores de asta y girasol de fénix con cresta de gallo. Daimubai y los demás se habían tragado la hierba de hadas. Pero como no podían refinar las propiedades medicinales a la vez, tuvieron que esperar hasta alcanzar el nivel de Sulzahint antes de poder refinarlas por completo. En ese momento, los niveles de poder de su alma estaban generalmente entre los 20 y los 30, y Daimubai había alcanzado el nivel 39. Naturalmente, con este nivel de poder de la alma, no pudieron refinar la hierba de hadas de inmediato. Pero Lexius era diferente. Era un sulto uruo de nivel 89. Refinar la hierba de hadas no fue tan simple como comer y beber agua, pero tampoco fue mucho más difícil. Lexius acababa de tomar una decisión en su corazón, pero no recogió las dos hierbas de hadas de inmediato. Porque el asunto de Gugubo aún no se había resuelto y esta tierra del tesoro aún no pertenecía a Neubillete. Acababa de decir que se arreglara la propiedad con anticipación, no que se actuara directamente. Tanto él como su nieto eran personas con muchos principios. Ja ja ja, hay tres melones dorados Land Dragon. Dugubo se rió tan fuerte que casi lloró. Si tan solo hubieran sabido antes que la solución a su problema de alma marcial estaba aquí. Su hijo tampoco habría muerto. Pero no era demasiado tarde. Al escuchar la voz de Dugubo, Lexius y Neubillete caminaron tranquilamente hacia él. Observándolos atentamente, Neubillete comentó. Los tres Land Dragon Golden Melons que tenemos ante nosotros están completamente maduros. Su majestad Dugubu, su veneno es profundo y su alma marcial supera la de Dugubian. Consuma dos Land Dragon Golden Melons. Podrían catalizar la evolución de tu alma marcial. Con respecto a la señorita Dugubu, dada su juventud, el veneno y la fuerza de su alma marcial están por detrás de los suyos. Un solo Land Dragon Golden Melon debería ser suficiente para remodelar su alma marcial. Tres Land Dragon Golden Melons, ni más ni menos, perfecto. Esta es la voluntad de Dios. Si era la voluntad de Dios, ¿por qué no supo antes que esto podría salvar vidas? Había descubierto este lugar hace décadas y no tenía idea. ¿Cómo debería usarse esto? Cómelo como fruta y luego refínalo. Realmente no había requisitos para comer Land Dragon Golden Melons. Se podían comer directamente, lo que se denominaba comerlos como fruta. Era bastante extraño decir que al enfrentarse al Land Dragon Golden Melon, todos los maestros del alma del dragón tendrían el deseo de devorarlo, incluidas las bestias del alma del dragón. Pero Neubillete no sentía nada al respecto, aunque él también era un dragón. No tenía ningún interés en el Land Dragon Golden Melon. El Land Dragon Golden Melon podía purificar la línea de sangre del dragón y tenía una alta probabilidad de desarrollar un alma marcial tipo dragón. Pero según Neubillete, esto contaminaría su línea de sangre. ¿Se consideraba un dragón terrestre un dragón? Los verdaderos dragones del continente Douluo podrían no ser más que esto. Frente a los cementerios de los dos reyes dragones de Douluo, Neubillete no se sintió triste en absoluto. Douluo pensó por un momento y luego miró a Neubillete. De repente sintió que este joven era muy agradable a sus ojos. H.M.P.H., no puedo darte las gracias. Este es un trato. Voy a probar este llamado Land Dragon Golden Melon ahora y veré si puede resolver el problema de mi alma marcial. Si te atreves a mentirme, destruiré este lugar antes de morir. Douluo lo dijo sin expresión alguna, con una pizca de arrogancia en sus ojos. Podía sentir palpitar su alma marcial. Este Land Dragon Golden Melon fue definitivamente bueno para su alma marcial. ¿Por qué no lo había descubierto antes? Si esto le hacía daño, aún podría destruir este lugar antes de morir. Sin esperar a que Neubillete hablara, Douluo se hizo a un lado, preparándose para tragar el Land Dragon Golden Melon y refinarlo. Por supuesto, no dejaría que Douluian intentara este tipo de cosas primero. En realidad, ¿no has dicho ya gracias? Este Douluo hablaba muy duro. Para alguien como él, dar las gracias era más incómodo que morir. El tiempo pasó minuto a minuto, y unas tres horas después, un fuerte rugido de dragón resonó por todo el ojo de hielo y fuego. En ese momento, Douluo parecía una persona nueva, mucho más joven. En el estado de ser poseído por su alma marcial, Douluo experimentó algunos cambios sutiles mientras estaba poseído por el espíritu marcial. El primero fue la parte superior de su cabeza. En el centro de su frente, creció un único cuerno verde que emitía un leve aura venenosa. Luego estaban las escamas y las garras. ¡Ja ja! ¡Ja, evolucionó, evolucionó! El propio Douluo había olvidado cuánto tiempo había pasado desde que se sentía tan relajado. En el pasado, aunque su poder era formidable, sus propias toxinas lo atormentaban de vez en cuando, haciendo su vida peor que la muerte. Si Douluian no hubiera sido tan joven, podría haber perdido la esperanza de sobrevivir hace mucho tiempo. Sólo aquellos que habían experimentado personalmente ese tipo de dolor podían entender lo aterrador que era. Después de un tiempo, la risa de Douluo disminuyó y retiró su espíritu marcial. Su apariencia en este momento también era muy diferente a la anterior. Su cabello verde esmeralda se volvió gris, que era su color de cabello normal, y sus ojos volvieron a su tono habitual, aunque todavía tenían un toque de verde esmeralda. Para Douluo, este problema no era un problema en absoluto. Vaya, este trato está cerrado. De ahora en adelante, este lugar es tuyo. Douluo puso sus manos detrás de su espalda, luciendo como un maestro, y dijo con calma. Muchas gracias, su majestad Douluo. Tan pronto como Neubillete terminó de hablar, Douluo hizo un gesto con la mano y continuó. Es sólo una transacción, no es necesario que me lo agradezcas. Tengo algunas cosas que hacer, así que me iré pronto. Adiós. Después de decir esto, Douluo volvió a mirar a los ojos pluralizados, con un rastro de desgana brillando en sus ojos. Había pasado la mayor parte de su vida cuidando este lugar. Desafortunadamente, ya no le pertenecía. Sin esperar a que Neubillete y Lexius dijeran nada, Douluo se alejó, dándose la vuelta y marchándose sin la más mínima nostalgia. Tenía miedo de que si se quedaba aquí más tiempo, se arrepentiría. Después de que Douluo se fue, Neubillete dijo. Abuelo, primero ve a buscar las hierbas inmortales que necesitas y veré qué hierba inmortal es más adecuada para mí. Lexius no mostró ninguna pretensión, asintió y caminó hacia la belleza de seda aromática y el girasol fénix de Coxcomb. Estas dos hierbas gelatinosas le sentaban bien y no eran adecuadas para que Neubillete las absorbiera. Coxcomb fénix girasol tenía el atributo de fuego y Neubillete tenía el atributo de agua, lo cual era completamente incompatible. En cuanto a la belleza de la seda aromática, era diferente, porque se usaba para neutralizar la hierba de hielo misteriosa octagonal y el albaricoque delicado e infernal, y sólo tragando los dos tipos de hierba juntos se podía obtener inmunidad al hielo y al fuego. Una vez que tuviera un cuerpo inmune al hielo y al fuego, esta belleza de seda aromática sería inútil para Neubillete. Al ver al anciano tomar dos tipos de hierba inmortal y correr hacia la esquina para absorberlos, Neubillete volvió a mirar los ojos polarizados. Pero su mente fue colocada nuevamente en el mar de la conciencia. «Focalores, ¿cómo absorben esta energía?» Preguntó Neubillete dubitativa. Los focalores no tenían una forma específica ahora y no podía abandonar el mar de conciencia de Neubillete por el momento. Sólo acumulando suficiente energía podría sobrevivir. Ahora bien, ¿cómo pueden los focalores absorber esta energía? En cuanto a las hierbas inmortales, mi esposa es más importante. Sólo necesitas entrar en contacto con el hielo y el agua de manantial de fuego. Neubillete quedó atónita. ¿Me estaban utilizando focalores como punto de tránsito? Es bastante resbaladiza. Parece que la hierba de hielo misteriosa octagonal y el albaricoque delicado e infernal son escasos, antes de que Neubillete pudiera terminar de hablar, sintió como si algo le zumbara en los oídos. Imposible, ¿cómo es posible? Un dragón en forma humana. Él sigue siendo un atributo de agua y su aura es más poderosa que la mía, viejo Shui, ¿lo viste mal? No, es absolutamente cierto. Su fuerza parece baja en este momento, pero su estado es realmente más alto que el mío. Un dragón con forma humana, ¡qué extraño! ¡Qué extraño! Padre ¿alguna vez creó un dragón con forma humana? No lo sé, mi memoria está incompleta, la voz en sus oídos definitivamente no era una alucinación auditiva. Neubillete frunció el ceño. ¿Desperté el alma remanente del rey dragón de agua y fuego de Goulbo? Sabía que estos dos viejos no estaban muertos. Sin embargo, sus almas de dragón no deberían tener conciencia de sí mismas y sólo podrían reunirse después de veinte mil años. ¿Pero ahora realmente se preocupaban por él? ¿Podría ser que el padre lo creó pero no nos lo dijo? La primera generación de reyes dragones eran todos hijos del dios dragón. Llamaban al dios dragón su padre o su señor. No debería serlo. Ya soy el rey dragón de agua. No hay ninguna razón para que mi padre cree otro rey dragón de agua, ¿qué pasa si no le agradas a tu padre? Los reyes dragón de agua y fuego hablaron tanto que ellos mismos olvidaron cuánto tiempo llevaban muertos. Justo cuando su conciencia estaba a punto de disiparse, un dragón con forma humana apareció frente a ellos. Su aura todavía estaba sobre ellos. Estamos demasiado débiles en este momento y desapareceremos de todos modos. ¿Por qué no aprovechamos este momento para ayudarlo? Aunque nunca he visto un dragón en forma humana, es cierto que es de la misma raza. Su estatus es aún más alto que el nuestro. Quizás la esperanza de que el clan de los dragones resucite esté en él. No tengo ningún problema en ayudarlo. Está bien. De esta manera, incluso si morimos, valdrá la pena. Neubillete quedó atónita. ¿De qué estaban hablando estos dos reyes dragones? ¿Por qué no podía entender? ¿A qué ayuda se referían? Justo cuando Neubillete estaba confundida, dos almas de dragón salieron volando del agua de manantial de hielo y fuego y miraron directamente a Neubillete. Uno azul hielo, otro rojo fuego. A diferencia de los dragones orientales, tienen alas de dragón. Neubillete no entró en pánico en absoluto y sólo miró las dos almas de dragón. Se miraron y no dejaron hablar a Neubillete. De repente, la luz de sus cuerpos brilló, se convirtió en un rayo de luz y se disparó hacia Neubillete. Ambos lados quedaron atónitos y el rey dragón de fuego de agua de Douluo reaccionó rápidamente. Antes de morir, no existía el espíritu marcial. Ni siquiera tenían un anillo de alma. Naturalmente, no entendían que era un espíritu marcial. Sin embargo, todavía tenían la capacidad de ver a través de los fenómenos para ver la esencia. Las reglas de Douluo estarán evolucionado hasta convertirse en esto. Los dos reyes dragones pensaron en secreto en sus corazones. No dudó y continuaron con la operación anterior. Neubillete entró instantáneamente en el estado de posesión del espíritu marcial. Él mismo era el espíritu. El llamado estado de posesión del espíritu marcial era sólo un estado. Poco después, dos anillos dorados se levantaron lentamente bajo sus pies y el estado de las dos almas de dragón se volvió cada vez más transparente. Cuando estaban a punto de desaparecer, de alguna manera encontraron la fuerza para empujar a Neubillete hacia el hielo y disparar agua de manantial. Nuestro legado sigue ahí. ¿Cómo podrían estos dos viejos ser sacrificados de esta manera? Afortunadamente, Lexius estaba refinando la energía de las hierbas inmortales en este momento, preparándose para llegar al titulado Douluo de una sola vez, y no estaba prestando atención a la situación en el mundo exterior, de lo contrario, pasó el tiempo y cuando Lexius abrió los ojos con una sonrisa en su rostro, estaba listo para rugir hacia el cielo para expresar su alegría de superar el límite del título. Pero la escena que llamó su atención hizo que la sonrisa en su rostro se congelara. Cuando estaba refinando la hierba inmortal, ¿qué pasó con los ojos pluralizados? Si hubieran sido masticados por un perro o una vaca, los ojos estaban llenos de desolación. Los ojos bidimensionales de hielo y fuego que antes estaban llenos de vitalidad ahora estaban vacíos de cualquier cosa, no, quedaba una piedra. Esa era la verdadera naturaleza de Jarningard Broken Red. «¡Espera, ¿dónde está mi nieto?» No importaba lo buenos que fueran los ojos polarizados. Este lugar se lo ganó originalmente Neubillete. Estaba muy satisfecho de poder conseguir dos hierbas inmortales para llegar al nivel 90. ¿Pero a dónde había ido su nieto? Después de calmarse, Lexius escaneó rápidamente todo el lugar y descubrió algo aún más extraño. ¿Qué pasa con el hielo y el agua de manantial de fuego de antes? Después de acariciarse la barba, Lexius frunció el ceño. Estaba aún más confundido. Llegando rápidamente al borde del antiguo manantial de hielo y fuego, aquí ahora sólo había un pozo sin fondo. Estaba completamente oscuro y ni siquiera Lexius podía ver lo que había debajo. Su expresión fue maravillosa. Sólo habían pasado cinco horas como máximo desde que absorbió las dos hierbas inmortales, pero toda la tierra del tesoro había sufrido cambios trascendentales. ¿Podría ser que Dugubo se aprovechó de mí mientras absorbía la hierba inmortal? No, si realmente fuera él, sería totalmente capaz de matarme directamente. Pensando en esto, Lexius fue instantáneamente poseído por su espíritu marcial y estaba listo para bajar y descubrirlo. Su espíritu marcial era el espíritu marcial heredado de la familia, el Flamecrow. Sí, fue el Cuervo de Fuego, no el Cuervo Dorado. Porque el color del Cuervo Dorado era dorado, pero sus espíritus marciales eran de color negro. Pero también era un espíritu marcial con atributo de fuego. No era apropiado llamarlo Golden Crow, y todos eran relativamente discretos, por lo que era muy sencillo llamarlo Flamecrow. Aunque el nombre no era muy bueno, las bestias del alma como Flamecrow tenían algo de linaje de Golden Crow, no mucho, pero algo. De lo contrario, no sería una bestia del alma con atributo de fuego. Como espíritu marcial, aunque el Flamecrow Spirit no podía clasificarse entre los mejores espíritus marciales, seguía siendo un espíritu marcial de alto nivel. Tenía el poder de la sangre, estaba adherido a los elementos y podía volar. Si el poder de la sangre no fuera demasiado bajo, definitivamente habría un lugar para Flamecrow al final de las mejores artes marciales. Había una razón por la que se había transmitido durante tantos años. Ahora, después de absorber la belleza de seda aromática y el girasol Fénix de Coxcomb, el espíritu marcial de Lexius se había desvanecido del colorido negro y se había convertido en oro brillante. El atributo de la llama había aumentado exponencialmente y el poder del linaje del Cuervo Dorado también había aumentado significativamente. Posesión del Cuervo Dorado En ese momento, el alma marcial de Lexius evolucionó. Se convirtió en el espíritu marcial del Cuervo Dorado. Uno de los mejores espíritus marciales. El Cuervo Dorado también se dividió en el Cuervo Dorado de Tres Patas y el Cuervo Dorado Ordinario. Su espíritu marcial era sólo el Cuervo Dorado de Dos Patas, que pertenecía al Cuervo Dorado Ordinario. Lexius estaba muy satisfecho de que su espíritu marcial hubiera evolucionado hasta lo que es hoy. Su poder de combate al menos se había duplicado. Después de ser poseído por su espíritu marcial, un par de alas doradas brotaron detrás de Lexius, rodeadas de llamas. Parecía un dios del fuego. Sin dudarlo, voló directamente hacia el profundo pozo de abajo. Con los efectos especiales que venían con el alma marcial, el ambiente oscuro era como la luz del día para él. Después de un rato, vio el agua del manantial caer a una velocidad visible a simple vista. Neubillete cerró los ojos con fuerza y la parte superior de su cuerpo flotó en el agua. Los dos brazos emitían luz de vez en cuando, el brazo izquierdo era rojo y el derecho era azul. Esta escena dejó atónito a Lexius por un momento. La condición de Neubillete parecía como si estuviera lavando y absorbiendo huesos del alma. ¿Pero por qué el nivel del agua bajó tan rápido? Lexius se rascó la cabeza y, tras ver que Neubillete respiraba normalmente y no pasaba nada, volvió al suelo. Mientras Neubillete estuviera bien, no podía interrumpir la oportunidad de Neubillete debido a su interferencia. Pasó el tiempo y en un abrir y cerrar de ojos fueron dos días después. Lexius iba al pozo profundo para explorar de vez en cuando para ver si había algún problema con Neubillete. Cuando descubrió que no había ningún problema, regresó al suelo con tranquilidad, boquía abierto ante el color rojo restante de Jearnengard Broken Red. Entonces Neubillete dijo que una persona sólo podía comer una o dos hierbas inmortales, y Lexius estuvo de acuerdo con esto. ¿Pero qué pasa con esos materiales medicinales que faltan? Sin mencionar la hierba inmortal, que era sólo veneno, todos los materiales medicinales más comunes habían desaparecido. Si no se hubiera llevado esos dos tipos de hierba inmortal de antemano, tal vez ya habrían desaparecido, ¿verdad? En realidad, esto no era lo que comía Neubillete. Los dos reyes dragones de Douluo le habían pasado su herencia por la fuerza. Hacía mucho que habían perdido sus cuerpos. Se necesitaba energía para condensar los anillos del alma y los huesos de la herencia. ¿De dónde vino esta energía? Los ojos polarizados fueron la mejor opción. Ya fuera veneno, tónico o gelatina, para decirlo sin rodeos, era una especie de energía. Además, durante el proceso de fusión de Neubillete, Focalors también absorbió la energía de los ojos polarizados. Los dos eran como un pozo sin fondo, absorbiendo los regalos del rey dragón de agua y fuego de Douluo. A medida que las dos personas absorbieron energía, las flores y plantas en todos los ojos polarizados se vieron afectadas y finalmente se convirtieron en energía y entraron al suelo, fluyendo hacia los manantiales de hielo y fuego y convirtiéndose en nutrientes. En cuanto a por qué el Jarning Heart Broken Red no se había visto afectado, era porque su esencia actualmente era sólo una piedra. En ese momento, en las profundidades del subsuelo, Neubillete se había despertado. Después de cambiarse de ropa con calma, comenzó a hacer un balance de su entorno. No quedó ni una gota de hielo y agua de manantial de fuego, y dos enormes huesos de dragón aparecieron a la vista. Ninguno de estos pudo atraer a Neubillete. En cambio, una figura familiar, la figura que lo perseguía en sus sueños, apareció frente a él. Neubillete en realidad no absorbió gran parte de la energía de los ojos de hielo y fuego. La mayor parte fue absorbida por Focalors. Debido a que Focalors no se transformó y permaneció en el mar de conciencia de Neubillete, toda la energía pareció ser absorbida por Neubillete. Él era sólo un punto de tránsito. Neubillete, nos volveremos a encontrar. Los dos estaban cerca y Focalors tocó suavemente el rostro de Neubillete con sus manos desnudas, sus ojos contenían muchas emociones. Focalores, bienvenidos de nuevo. Neubillete miró a Focalors con expresión tranquila. Desde su perspectiva, el ambiente oscuro era como la luz del día. Tus ojos son tan extraños, eres aún más raro ahora. Al ver los ojos ardientes de Neubillete, Focalors se quedó atónita por un momento, el cabello opaco de su cabeza parpadeó y siguió la mirada de Neubillete, ¡Ah, no mires más! Acababa de remodelar su cuerpo y, naturalmente, no tenía ropa. Al momento siguiente, antes de que Neubillete pudiera reaccionar, Focalors se convirtió en un rayo de luz azul agua y corrió hacia él, el sonido en el pozo dejó a Lexius atónito en el suelo, con una expresión confusa y aturdida en su rostro. Si no hubiera tenido alucinaciones auditivas en ese momento, entonces parecía haber escuchado una exclamación y era una voz femenina. Lexius se rascó la cabeza. Si no recordaba mal, su nieto Neubillete era el único que estaba en el foso, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando aquí? Algo andaba mal con el sonido y estaba demasiado avergonzado para bajar e investigar. En un momento, Neubillete salió volando del hoyo. Su rostro parecía un poco extraño y sus ojos estaban apagados, como si estuviera pensando en algo. Nieto, ¿qué estás haciendo? Al escuchar la voz de Lexius, Neubillete volvió de su aturdimiento. Agitó las manos rápidamente y dijo. Abuelo, estoy bien, estoy bien. Al ver la apariencia de Neubillete, Lexius preguntó aún más dudoso. ¿Está todo bien? Pero acabo de escuchar claramente, Lexius parecía confundido. Ni siquiera había dicho lo que escuchó. Entonces, ¿no tenía Neubillete 300 taeles de plata en este lugar? Cuando Neubillete salió, Lexius sintió que había algo anormal en él, pero estaba demasiado avergonzado para hacer más preguntas. Como Neubillete no quiso decir más, dejó de decir tonterías. Después de mirar los ojos pluralizados, Lexius sintió que su corazón sangraba, pero se sintió aliviado al instante. Si esta tierra del tesoro todavía existiera, la fuerza integral de las ocho familias principales al menos se duplicaría. Las generaciones futuras también podrían, por supuesto, este lugar pertenecía a Neubillete, y Lexius dijo que no importaba si se volvía así. De todos modos, él era sólo mi nieto adoptivo, y no era cercano a nadie más que a mí. Ahora todo lo que queda aquí es el anhelo con el corazón roto. Nieto, por favor guárdalo. Esta tierra del tesoro ya no tendrá valor. Después de escuchar esto, Neubillete comenzó a mirar los ojos polarizados. La vista frente a él era impactante incluso si hubiera estado preparado. Excepto por esa piedra, los ojos de hielo y fuego habían sido destruidos. Sin embargo, valía la pena destruirlos y podía permitir que un arconte, un dios, remodelara su cuerpo. Antes de que Neubillete saliera del pozo, Focalors se convirtió en un rayo de luz y regresó a su mar de conciencia. Quizás fue lo que pasó antes lo que hizo que Focalors no supiera cómo enfrentar a Neubillete, por lo que comenzó a fingir estar muerta. No importa cómo gritó Neubillete, ella simplemente no habló. Es tan vergonzoso. Obviamente, me desperté antes que él. ¿Cómo podría olvidarlo, olvidarme de eso, se acabó, se acabó, es así, no puedo escapar en esta vida. Qué pequeña oceánida, qué pequeño dragón de agua, es demasiado pronto, no, no puede ser tan rápido, Neubillete no sabía que los Focalors en el mar de la conciencia estaban actualmente luchando entre el cielo y el hombre. Estaba muy enredada y lo más importante era que era tímida. Esta era la primera vez que este tipo de cosas le sucedía a un dios. Cuando pensó en la venganza del rey dragón, estaba ansiosa y temerosa al mismo tiempo, después de pensar un rato, Neubillete guardó directamente el Jarning de Art Broken Red. Esta cosa no se puede colocar en una guía de almacenamiento de almas ordinaria. Parecía una piedra, pero era un ser vivo. Necesitaba colocarse en una guía de almacenamiento del alma que pudiera preservar los seres vivos. Tales herramientas de almacenamiento del alma eran muy raras, y Dugubo tenía una bolsa del tesoro Rui que podía almacenar seres vivos. Neubillete no tenía uno, pero Lexius sí. Después de que Lexius dijera eso, le entregó a Neubillete una bolsa de almacenamiento capaz de almacenar seres vivos. Esta bolsa de almacenamiento no se veía tan hermosa como la bolsa del tesoro de Rui. Parecía muy común y tenía un espacio limitado, pero era valioso. Nieto, ¿vas a quedarte por un tiempo en Eavendou City o vas a regresar a Soutuos City? Los ojos polarizados habían sido destruidos y ya no tenían valor. Naturalmente, no había necesidad de enviar a nadie para protegerlos. Lexius necesitaba obtener el noveno anillo del alma para realmente llegar al nivel de Tidlet Dugurgo. Para estar seguro, necesitaba la ayuda de algunas personas, concretamente de los contras de las otras siete familias. Por supuesto, no todos fueron invitados. Entre las ocho familias principales, había cuatro en el Imperio de Abendoui, y lo mismo ocurría en el Imperio Estarluro. Lexius ahora estaba 90% seguro de cazar sólo el noveno anillo del alma, pero todavía no era apropiado. Necesitaba estar 100% seguro. Probablemente necesites conseguir el noveno anillo del alma, ¿verdad? Neubillete no dijo a dónde iba, sino que lo dijo pensativamente. Después de escuchar esto, Lexius asintió, sin ocultar nada, y dijo directamente. Así es, después de absorber esas dos hierbas inmortales, mi espíritu marcial evolucionó hasta convertirse en el Cuervo Dorado, y el nivel de poder de mi alma también superó el límite del nivel 80. 9 y atravesé el nivel 90. Una persona fuerte en el nivel 90 se consideraba un Douluo casi con título. Mientras obtuviera un anillo de alma más, podría llegar al nivel del título. No había expresión en el rostro de Neubillete y lo dijo con naturalidad. Lexius quedó atónito. Sabía que Neubillete era poderoso y no tenía rival entre sus compañeros. Sin embargo, la bestia del alma con la que tenía que lidiar ahora no era tan simple. Lexius se negó sin siquiera pensar en esto. Si quieres experimentar la búsqueda de almas, el abuelo puede llevarte a caminar después, pero esta vez no puedes bromear. Lexius sacudió la cabeza repetidamente y dijo. Neubillete estaba atónita, ya no era un niño, pero aquí en Lexius parecía no crecer nunca. Después de pensar por un momento, Neubillete asintió y no siguió discutiendo con Lexius. Con la fuerza actual de Lexius, incluso si se enfrentara a una bestia alma de cien mil años, ¿no sería capaz de derrotarla o huir? Después de pensarlo, Neubillete finalmente asintió y dijo. Entonces regresaré primero a Ciudad Soutu. Por cierto, vas a cazar anillos de almas en el bosque Stardew o en el bosque Sunset esta vez. Después de escuchar esto, Lexius reflexionó un rato y luego dijo. Aunque hay bestias del alma de alto nivel en Sunset Forest, no se pueden comparar con Stardew Forest en términos de calidad o edad. Habiendo dicho esto, Lexius hizo una pausa y continuó. Primero pasearé por Sunset Forest. Si hay almas bestias adecuadas, no hay necesidad de ir al Stardew Forest. Había muchas bestias del alma con atributos de fuego de alto nivel en Sunset Forest. ¿Y si conociera a la persona adecuada? Pasó el tiempo y el abuelo y el nieto temporalmente se separaron. Lexius fue primero a las profundidades del Sunset Forest para ver si había una bestia del alma de alto nivel adecuada para él. Entonces Neubillete, ¿estás engañando a tu abuelo? Al escuchar la voz en su cabeza, los ojos de Neubillete se movieron y lo siguió en secreto para proteger a Lexius. ¿Cómo podría ser un engaño? Esto fue una mentira piadosa. Focalores, ¿están finalmente dispuestos a hablar? Pensé que continuarías, fingiendo estar muerto o algo así, murmuró Focalores, su rostro se puso rojo de vergüenza, ¿cómo podía avergonzarse de tal cosa? No, simplemente aún no he recuperado mis fuerzas y necesito descansar un rato, sí, descansar un rato. Después de escuchar esto, Neubillete quedó atónita. ¿No fueron suficientes unos ojos pluralizados tan grandes para restaurar a Focalores a su estado máximo? Neubillete se quedó pensativa. Recordó que había un lago de la vida en el área central real del Bosque Estelar, ¿había alguna posibilidad de que ella simplemente estuviera poniendo una excusa? Después de perder el trono, todavía tenía el estatus de Arconte. Aunque todavía no había alcanzado su punto máximo, la diferencia no era mucha. Este idiota realmente creía que lo que decía era verdad. Un pequeño incidente por parte de Focalores no afectó el seguimiento de Lexius por parte de Neubillete. Hablando de eso, Lexius era digno de ser un hombre fuerte que había estado en el continente Douluo durante décadas. Tenía una rica experiencia en la caza de almas. Le resultó fácil detectar dónde estaban las bestias del alma y en qué nivel se encontraban. Un Douluo casi titulado de 90 niveles, sin mencionar caminar de lado en este bosque al atardecer, en realidad no era muy diferente. No fue hasta que Lexius llegó a las profundidades del Sunset Forest que se calmó. De pronto Neubillete frunció el ceño. ¿Había tal alma bestia en Sunset Forest? Para evitar que Lexius lo descubriera, había una distancia entre ellos. Incluso si Lexius lograra el título, no podría ser descubierto. Aunque esta bestia del alma no ha alcanzado el nivel de los 100.000 años, debería considerarse el señor supremo absoluto en este Sunset Forest, ¿verdad? En ese momento, un fuerte rugido de dragón resonó en el cielo, lo que le permitió a Neubillete confirmar su sospecha. Este era un dragón con atributo de fuego que tenía más de 90.000 años, cerca de 100.000 años. Tal existencia, y mucho menos el Sunset Forest, incluso en el Stardew Forest, sería una poderosa bestia del alma al nivel de señor supremo. Las bestias del alma tipo dragón eran naturalmente mucho más poderosas que las bestias del alma ordinarias del mismo nivel, sin mencionar el subdragón, que tenía más de 90.000 años. Lexius parecía confundido en ese momento. Estaba planeando llevar a sus viejos amigos al bosque Stardew a dar un paseo cuando regresara. Como resultado, Sunset Forest realmente le dio una sorpresa. No es una sorpresa, sino un shock. ¿Podría afrontar este tipo de existencia solo? Este tipo parecía haberme descubierto. Se trataba de un dragón azul resplandeciente que tenía más de 95.000 años. Según su percepción, los humanos se atrevieron a invadir su territorio. Esto fue un desafío a su autoridad. Si el dragón de fuego no se volvió loco, trátalo como una decoración, ¿verdad? En condiciones normales de cultivo, solo necesitaba esperar otros 1.800 años antes de poder alcanzar el nivel de 100.000 años. La edad de una bestia del alma tenía poco que ver con su verdadera edad. Por ejemplo, el rey ballena demoníaco de las profundidades marinas probablemente tenía alrededor de 250.000 años, pero su edad era de más de 950.000 años. Esto dependía del talento de la bestia. También había dos osos garras de miedo de color dorado oscuro criados por Leyuao. Cuando empezaron, eran solo bestias del alma de 100 años. Después de que los ojos pluralizados brillaron, su edad alcanzó el nivel de 10.000 años. La edad del alma bestia, el talento y las oportunidades estaban todos relacionados. En ese momento, la espalda de Lexius se sentía un poco fría y un sudor frío le brotó de la frente. Este dragón azul ardiente realmente lo había descubierto. Afortunadamente, si solo quisiera escapar, el dragón azul en llamas no podría hacerle nada. Déjame intentar ver si es posible cazar. Lexius pensó en secreto en su corazón que no escapó de inmediato, pero que estaba listo para intentarlo. Si existiera la posibilidad de cazar a este dragón, llamaría a sus buenos amigos cuando regresara. La información del maestro del alma era importante y la información de la bestia del alma era igualmente importante. Después de algunas pruebas, podría cometer menos errores al cazar almas oficialmente y la tasa de éxito sería mayor. Aunque no era una bestia del alma voladora de tipo fuego, su calidad era mucho, mucho más alta que la de la mayoría de las bestias del alma voladoras de tipo fuego. Posesión del cuervo dorado. Ocho anillos de alma, amarillo, amarillo, morado, morado, negro, negro, negro y negro, se elevaron rápidamente de los pies de Lexius. Un par de alas doradas se extendieron, sus manos se convirtieron en garras afiladas y llamas doradas brotaron de todo su cuerpo. El lado de Neubillete estaba a sólo 100 metros de Lexius en este momento, pero el enfoque de Lexius estaba completamente en el dragón azul ardiente no muy lejos, y no notó la llegada de Neubillete en absoluto. Frente a Lexius, que estaba poseído por su espíritu marcial, el dragón azul ardiente mostró un toque de ridículo humano. A su nivel, aunque todavía no podía pronunciar palabras humanas, su sabiduría no era más débil que la de los humanos. El humano frente a él sólo tenía ocho anillos de alma y ni siquiera era un douluo titulado. De hecho, se atrevió a enfrentarse sólo a un subdragón como él. Esto era simplemente pedir la muerte. El dragón azul ardiente rugió enojado y luego corrió hacia Lexius con su enorme cuerpo. Los dos pronto pelearon juntos y, desde la prueba inicial, gradualmente desarrollaron un fuego real. El alma marcial de Lexius acababa de evolucionar y aún no tenía una comprensión precisa de su poder de combate. En esta batalla, sentía cada vez más que este dragón azul ardiente no era más que eso. Lucha, no podía ganar, pero tampoco podía perder. El dragón azul ardiente también estaba un poco asustado. El sul douluo frente a él era mucho más fuerte que el douluo titulado al que se había enfrentado antes. Después de una ola de pruebas, las dos partes comprendieron vagamente la fuerza de sus oponentes y no pudieron evitar empezar a tomárselo en serio. Si realmente luchara por su vida, Lexius no sería el oponente del dragón azul ardiente. En primer lugar, el dragón azul ardiente era un subdragón y una existencia débil entre los subdragones. Su edad era de casi cien mil años. En segundo lugar, Lexius actualmente sólo tenía ocho anillos. Aunque había llegado al nivel 90 y era un douluo casi con título, después de todo, no había sido bautizado por el noveno anillo del alma y no podía ser considerado como un verdadero douluo con título. Frente a un subdragón que tenía más de noventa mil años, si se trataba de un douluo titulado ordinario, como el ex-dugubo, no había necesidad de pensar en qué tan rápido podía correr dugubo. No había ninguna esperanza de ganar. Después de que el anciano obtuvo las hierbas inmortales, su alma marcial evolucionó y su fuerza aumentó enormemente. Pero frente a la especie subdragón, no, ¿qué tipo de especie de dragón es este lagarto que escupe fuego? Neubillete sacudió la cabeza y se preparó para ayudar a Lexius a derrotar al dragón azul en llamas. Si hubiera sido cualquier otra bestia del alma, podría haber tenido que desperdiciar mucho esfuerzo en este momento, pero era un lagarto que escupe fuego. De esta manera, se volvió más fácil. Con un paso adelante, Neubillete instantáneamente estalló con su aura e impulso, aplastando al dragón azul ardiente. Al mismo tiempo, también pasó a la forma de lucha. Dos anillos dorados del alma se elevaron de sus pies y la apariencia de Neubillete cambió un poco, estallaron aterradoras fluctuaciones del poder del alma y la apariencia de Neubillete también cambió ligeramente. El par de cuernos de dragón azul agua demostraron la identidad de Neubillete. Lexius parecía confundido. Si no pudiera sentir una fluctuación del poder del alma tan poderosa, entonces su casi titulado Douluo no estaría a la altura de su nombre. El dragón azul ardiente también se sorprendió. Esta era el aura de una persona absolutamente superior, lo que hacía que este sub-dragón que tenía más de 95.000 años no pudiera moverse en absoluto y temblara. El clan dragón tenía una jerarquía de linaje extremadamente estricta entre el mismo clan. Los verdaderos dragones tenían una supresión absoluta sobre los sub-dragones, y los sub-dragones tenían una supresión absoluta sobre las bestias del alma ordinarias con linaje de dragón. Cuando los seres humanos no muy lejos lo vieron, fue como si hubieran visto la fuente de sangre. Esa sensación de opresión le impidió ejercer el 50% de su 100% de fuerza. No, esta persona frente a él, ¿por qué sería hostil hacia él? El sub-dragón también era un dragón, sin mencionar que ya era tan poderoso que estaba a sólo unos miles de años de la bestia del alma de 100.000 años. Además, como miembro del clan de los dragones, ¿por qué este dragón de aspecto humano tendría intenciones asesinas hacia él? ¿No deberían unirse primero para ocuparse del ser humano en llamas? El dragón azul ardiente rugió confundido. Estaba desconcertado y desconcertado. Al mismo tiempo, este rugido también era una forma de comunicarse. Quería entender por qué iba a morir. Como miembro de la misma raza, ¿por qué querría Neubillete matarlo? Incluso si quisiera matarlo, ¿no debería tratar primero con los forasteros y luego matarlo? Neubillete no prestó atención al rugido del dragón azul ardiente. Era alto e imponente y caminaba hacia la única persona y el sub-dragón. Lexius quedó atónito. Nunca esperó que Neubillete apareciera aquí. Incluso si Neubillete tuvo una gran oportunidad en la tierra del tesoro, su fuerza anterior estaba solo en el nivel de emperador del alma. No importa lo poderoso que fuera, ¿qué tan poderoso podría ser? Lexius no esperaba esto en absoluto. Neubillete pudo seguirlo, lo que demostró que la fuerza de Neubillete no era tan débil como pensaba. Después de volver a sus sentidos, Lexius estaba listo para escapar con Neubillete. No era rival para este dragón azul ardiente. Antes de que la otra parte se pusiera seria, aún podían luchar de un lado a otro. Sin embargo, si la otra parte se ponía seria, no tendría más remedio que huir. Ahora, con la adición de otra botella de aceite, era aún menos probable que fuera el oponente del dragón azul ardiente. Al pensar en esto, Lexius sintió mucha presión. El niño no era sensato, así que tenía que serlo. En ese momento, Lexius parecía confundido. No mencionemos el anillo dorado del alma en el cuerpo de Neubillete. ¿Por qué temblaba este ardiente dragón azul? Entonces Neubillete dio un paso adelante y dio un paso atrás, pero no se atrevió a huir, pero parecía lamentable. Los cambios en el ardiente dragón azul llamaron la atención de Lexius. Descubrió que el dragón azul en llamas parecía tener mucho miedo y asombro por Neubillete. Este era un sub dragón que tenía alrededor de 95.000 años. ¿Por qué tendría tales emociones hacia un ser humano? Incluso si llegara un douluo titulado, era imposible que tuviera tales emociones, ¿verdad? El titulado douluo ordinario podría no ser su oponente, entonces, ¿cómo podrían tenerle miedo al titulado douluo? Las bestias del alma que tenían más de 90.000 años y cerca de 100.000 años, incluso aquellas con linaje de dragón, eran todas bestias del alma de primer nivel. El douluo titulado ordinario los evitaría cuando los encontraran. Sin mencionar al sub dragón. En sólo un momento, Neubillete ya había caminado hacia Lexius, pero sus ojos no estaban en Lexius. En cambio, se quedó mirando al flamelizar no muy lejos. Después de pensar por un momento, Neubillete dijo. Flamelizar, depende de ti probar mi habilidad recién adquirida. A los ojos del hielo y el fuego, los dos reyes dragones de douluo originalmente planearon transmitir todos sus linajes y herencia a Neubillete. Como resultado, descubrieron que el nivel del linaje de Neubillete parecía ser más alto que el de ellos, fusionar sus líneas de sangre haría que la línea de sangre de Neubillete ya no fuera pura. De esta forma, dañaría al nuevo rey dragón de agua. Pensando en esto, el rey dragón de agua y fuego sólo pudo sonreír amargamente y considerarse a sí mismo como el poder de línea de sangre más importante, convirtiéndolo en un hueso divino. Es decir, los accesorios del traje divino pasaron a manos de Neubillete. De esta manera, Neubillete podría heredar su autoridad y herencia sin afectar el poder del propio linaje de Neubillete. Después de tantos años, el poder de su línea de sangre ya no estaba completo, pero si se combinaban, era completamente posible crear un nuevo rey dragón de primera generación. Sin embargo, el poder del linaje de Neubillete era demasiado alto. Ambos eran dragones, por lo que no podían dañar a este joven, al final del recuerdo, Neubillete sostuvo el cetro en su mano derecha, pero levantó su mano izquierda y apuntó al dragón azul ardiente. En los ojos sorprendidos de Lexius, vio el brazo de Neubillete destellar y un fuerte aliento de llamas se dirigió hacia su rostro. Ya sabes, el alma marcial de su Lexius había evolucionado hasta convertirse en el alma marcial del cuervo dorado, y en realidad sintió un calor abrasador. En la palma de la mano de Neubillete, la luz roja se condensó y rápidamente se formó un círculo de luz formado por el elemento fuego, que apareció frente a la mano izquierda de Neubillete. Despreció a todos los que son altos y grandes. La llama apareció, como una columna de agua giratoria, rociando hacia el dragón furioso, el dragón azul ardiente nunca pensó que algún día sería tan impotente frente al elemento fuego. Rugir enojado fue su última resistencia, o se podría decir que no se atrevió a resistir en absoluto. Este era el poder de la sangre en acción, como si estuviera frente a su antepasado, ¿cómo podría resistir? El pilar de fuego giratorio repelió directamente al dragón azul ardiente y lo quemó en sólo un instante. Al ver esto, Neubillete rápidamente dejó de emitir poder del alma. Estaba ayudando a Lexius a cazar la bestia del alma, no es que él mismo necesitara el anillo del alma. Él mismo estaba un poco aturdido. ¿Era tan poderosa la herencia del rey dragón de fuego o sus propias habilidades? La mente de Lexius estaba llena de preguntas. Recordó que Neubillete tenía el atributo de agua. ¿Cómo consiguió el atributo de fuego, que era más poderoso que él? Espera, ¿no estaba mal este poder? Al mirar al moribundo dragón azul ardiente, Lexius quedó atónito por un momento. Este dragón, que ni siquiera él pudo derrotar, fue asesinado instantáneamente por Neubillete. Lexius jadeó, sintiéndose como si estuviera en un sueño. Viejo, se está muriendo. Tú, después de escuchar el recordatorio de Neubillete, Lexius volvió a sus sentidos y asintió inconscientemente. Pero aún así no pudo evitar echar otro vistazo a Neubillete. Este niño había crecido, al séptimo día de ausencia de Neubillete, lo extrañé. Al decimoquinto día de ausencia de Neubillete, lo extrañé. Neubillete está fuera desde hace un mes, lo extraño. El hombre miró a su novia y rugió. Si extrañas tanto a Neubillete, ¿por qué sigues conmigo? Esto fue una tortura. Su novia pensaba todos los días en el árbitro. Si no fue tortura, ¿qué fue esto? Conozco mi propia situación. ¿Soy digno de los demás? El hombre parecía confundido. ¿Qué quiso decir con esto? Ya que no puedes mantener a tu hermano, rompamos. Hubo muchas personas que habían organizado esta escena en la ciudad de Suotuo. Qué feliz y qué triste, Tanshan estaba de muy buen humor en este momento. Hace algún tiempo, finalmente alcanzó el nivel 30 y, con la ayuda de Li Yusen, obtuvo el tercer anillo del alma. ¿Por qué Tanshan también recibió ayuda de Li Yusen? En la Academia Shrek, Flender necesitaba permanecer en la Academia para evitar que ocurrieran accidentes. Los otros profesores no sabían cómo afrontarlo. Zawoji resultó gravemente herido por Tanao y apenas pudo levantarse de la cama y caminar, por lo que, naturalmente, no podía liderar el equipo. Fue golpeado así por Tanao. Si lideraba el equipo, Flender tenía mucho miedo de que Zawoji matara a Tanshan con odio e ira. ¿Van a darle comida a Sulbeast? El poder de combate de Shao Dinsul emperor es menor que el del propio Tanshan, por lo que Flender no le permitirá seguir a Tanshan. Por supuesto, debido al efecto mariposa, la Academia Shrek no tenía enemistad con la Academia Blues Uncine, ni conocieron al Rey Dragón ni a la Mujer Serpiente, ni conocieron a la Araña Demonio de Rostro Humano, el tercer anillo espiritual de Tanshan también fue producido por una bestia espiritual araña, pero la edad y la calidad eran muy diferentes a las de la Araña Demoníaca con Rostro Humano en la obra original. Xiao Wu también llegó al nivel 30, pero no le dijo a Flender y, en cambio, pidió unos días libres. Flender pensó por un momento y luego estuvo de acuerdo. Unos días más tarde, Xiao Wu regresó y obtuvo con éxito el tercer anillo del alma. Mientras gane un juego más, puedo ir a la cancha local. Tanshan apretó los puños y dijo con confianza. Antes de llegar al nivel 30, con su fuerza de nivel 29, podía ganar el juego muy fácilmente y luego obtuvo ocho victorias consecutivas. Después de regresar de cazar el alma, participó en otro duelo. Su oponente era un maestro del alma de guerra de ataque de agilidad de 30 niveles. Después de ganar, la confianza de Tanshan explotó. Hoy sería su décima victoria consecutiva. No hubo sorpresas. El oponente de Tanshan en este partido era sólo un maestro del alma de nivel 30. Como él, acababa de abrirse paso. Obtuvo con éxito las entradas para el campo local. Hermanas, ¿se han enterado? Neubillete ha vuelto hoy. ¿Qué? ¿Entonces Neubillete ha vuelto? Sí, escuché del personal del Figuicín Spirit Arena que Neubillete volverá a actuar como árbitro local a partir de mañana. Dios mío, tenemos que trabajar duro, todavía estamos a tres partidos de diez victorias consecutivas. Al escuchar la conversación entre las maestras del alma, la expresión de Tanshan cambió y su sonrisa se solidificó gradualmente. ¿Ha vuelto Neubillete, que tiene una manera de encontrar su fin? En este período de tiempo, sus oídos permanecieron tranquilos ya que Xiao Wu se abstuvo de mencionar a Neubillete después de su partida. Durante este período, los pensamientos de Tanshan se mantuvieron firmes a pesar de una sutil ausencia, sin cambios aparentes en la superficie, excepto quizás por la posible pérdida de su pequeño Tanshan. Tanshan se volvió para mirar a Xiao Wu y, efectivamente, los ojos de Xiao Wu se iluminaron y su rostro sin una sonrisa se llenó instantáneamente de sonrisas, luciendo emocionada. Genial, sabía que Neubillete volvería. Hermano San, hoy conseguiremos diez victorias consecutivas y mañana podremos llegar a la cancha local. Solo hay una cancha local y allí podremos encontrarnos con Neubillete. Xiao Wu estaba tan feliz que casi saltó, extremadamente emocionada. Las comisuras de los ojos de Tanshan temblaban. Quizás solo Xiao Wu y sus fans estaban felices. Las alegrías y las tristezas de la gente no eran las mismas. Tanshan no podría estar nada feliz, ¿verdad? Después de conseguir la victoria en diez partidos consecutivos y regresar a casa, ¿volvería a enfrentarse al formidable desafío de Neubillete? Si no, ¿podría participar en batallas enérgicas dentro de un campo de lucha de almas diferente? Desafortunadamente, ciudad Soutu solo contaba con esta singular y prominente arena de lucha de almas. Si corría a otras grandes ciudades, no sabía cuánto tiempo le llevaría ir y venir. La escena giró del lado de Neubillete. Neubillete, tú, siéntete un poquito, siéntete un poquito. En el sofá, el rostro de Focalor se sonrojó un poco y susurró. En ese momento, vestía un vestido blanco y azul agua, estaba sentada en el sofá y empujaba suavemente a Neubillete. Neubillete meneó la cabeza y se alejó en silencio. En realidad, no es necesario. —Mírate. Después de remodelar tu cuerpo, ¿por qué no lo fortaleces un poco? Con tu apariencia plana, es realmente difícil alimentar a la pequeña Oceanida y al pequeño dragón de agua. Dijo Neubillete sin cambiar de expresión, su corazón no latía. Miró al frente y se sentó erguido. Focalors quedó atónita por un momento, con el ceño fruncido, sus hermosos ojos llenos de confusión, bajó la cabeza y tuvo una vista clara. El corazón y el cuerpo de los Focalors temblaban. Señaló a Neubillete y dejó de hablar. Focalors apretó los dientes y miró fijamente a Neubillete con fiereza. Si no hubiera dicho nada, Focalors realmente no se habría dado cuenta de que algo andaba mal. —Como arconte, todavía estoy en mi infancia después de 500 años, pero todavía creceré. Replicaron los focalizadores. Neubillete frunció los labios, obviamente era una cuestión de talento, tenía que admitirlo. Eché un vistazo a Zuzukin. Tenía solo poco más de 11 años. Su pecho no era mucho más pequeño que el de Raiden Shogun. Ella era una persona talentosa. Como si hubiera pensado en algo, Neubillete se volvió hacia Focalors y le dijo. —Sal y experimenta la vida de la gente en el continente de Urgo. Ponte los zapatos. Este lugar no es tan limpio como el escenario de la ópera Fontaine. Tus pies están resbaladizos y se mancharán de polvo. No continuó discutiendo asuntos con los Focalors, sino que se puso de pie y se preparó para llevar a los Focalors a ver el mundo. Aunque antes podía verlo a través de su mundo, todavía era muy diferente de su propia experiencia. Un, este fue un último recurso. —¿Cómo podía un dios tan simple y amable como ella ser tan resbaladizo? Focalors estiró el pie hacia Neubillete y lo agitó juguetonamente. —Eres un dios que tiene más de 500 años, por favor sé más maduro. Neubillete dijo esto, pero aún así se arrodilló y ayudó a Focalors a ponerse los zapatos. —No lo digas, de verdad no lo digas, este pie, pequeña, pequeña Neuf, ¿quién es ella? Tan pronto como Neubillete y Focalors salieron de la habitación, se toparon con Dou Dou que vino a visitar a Neubillete. Cuando vio a Focalors, la sonrisa en su rostro desapareció gradualmente, se solidificó y dejó de hablar. Dou Dou estaba segura de que nunca antes había visto a esta chica, y también conocía el carácter de Neubillete y difícilmente interactuaría con extraños. Le resultaba aún más imposible traer a otras chicas a casa. Después de poder salir de la habitación de Neubillete, el rostro de la niña todavía estaba muy sonrosado. Si pensara un poco, ¿estaría cerca de la verdad? —Hola Dou Dou, soy Focalors, el amigo, de Neubillete. Antes de que Neubillete pudiera hablar, Focalors salió de detrás de Neubillete, extendió su mano derecha y le sonrió a Dou Dou. Tan pronto como salieron estas palabras, Dou Dou quedó atónico. —¿Podría esta chica haber visto el concurso que organizó? ¿De qué otra manera sabría su nombre? Era normal saber su nombre. Después de todo, ella era la anfitriona de la medalla de oro de Soutu o City. Murmuró Dou Dou, y la sonrisa en su rostro de repente se sintió como una brisa primaveral. La velocidad del cambio de su rostro fue más rápida que pasar las páginas de un libro. Cuando estaba a punto de tomar la mano de Focalors, Neubillete dijo. —¡Hermana Dou Dou, ella es Focalors, mi esposa soltera! Después de escuchar esto, la sonrisa en el rostro de Dou Dou se congeló nuevamente y su mano extendida se detuvo en el aire. Después de murmurar algo, el rostro de Dou Dou se iluminó, casi estaba llorando. ¿Qué se estaba desarrollando? ¿Llegó a experimentar tristeza? La recurrencia de este dolor se intensificaba con cada repetición, haciéndolo aún más agonizante. El dolor era abrumador. La esposa que aún no se ha casado, la esposa que aún no se ha casado, el rostro de Focalors se sonrojó, levantó la cabeza y miró a Neubillete, pero no lo refutó. Si quisiera decir quién era la mejor pareja de este mundo, ¿quién más podría haber además de ellos? Al ver esto, Dou Dou finalmente recobró el sentido. Ella había sido la anfitriona durante todo el año. ¿Qué escena no había visto antes? Sin embargo, ella nunca antes había visto esta escena. Está bien, está bien, ustedes dos son una buena pareja. Ya sea por su ropa o su apariencia, fue la anfitriona todo el año y elogiaba a la gente todo el tiempo, con sólo abrir la boca. Su rostro no cambió en la superficie, pero en realidad su corazón estaba sangrando. Cuando Neubillete se fue por un mes, volvió con una joven y dijo que era una esposa con la que aún no se había casado, esto hizo que Dou Dou fuera un poco difícil de aceptar. Sí, así es, pequeño Neuf, necesitamos que seas el árbitro para el partido de mañana, no llegues demasiado tarde. Bueno, está bien, hermana Dou Dou. Entonces espero que te diviertas. Después de decir esto, Dou Dou se dio la vuelta y se escapó, un poco más rápido que cuando llegó. A tu hermana Dou Dou le gustas mucho. Los Focalors miraron levemente de reojo y sonrieron. ¿Estás pensando en preguntar por la pequeña Oceanida ahora? ¿Tú, conoces este truco? Sí, funciona muy bien, ¿no? H.M.P.H., te ignoraré y lideraré el camino. Focalors resopló e inclinó la cabeza, pero su mente estaba llena de pensamientos. Luego bajó la cabeza y se miró los dedos de los pies. Aún es demasiado pronto. Ella no podrá sobrevivir, ¿verdad? Maldita sea, ¿cómo pude tener ese pensamiento en mi mente? Sí, Neubillete debe haberme dejado llevar por el mal camino. Neubillete miró a Focalors, que parecía un felpudo, y levantó ligeramente las comisuras de la boca. Fue interesante. Fue muy interesante intimidar al verdadero dios del agua. En ese momento, Focalors era muy similar al lado humano de Furina. Bueno, Furina era originalmente la naturaleza humana separada de Focalors, y ese era su personaje original. Es razonable que llegue a ser lo que es ahora. Por la noche en la ciudad de Soutu, además del lugar de entretenimiento conocido como Sulfi-Ting Arena, el paisaje a lo largo del río es el más llamativo. —¿Vamos a dar un paseo por el río? —dijo Neubillete mientras caminaba. Principalmente porque te gustan los lugares como la orilla del mar, ¿verdad? Los Focalors murmuraron algo en voz baja y asintieron repetidamente. —No importa de dónde vayas, lo principal es con quién vas. Al ver que Focalors no tenía objeciones, Neubillete lo sacó de la arena de lucha espiritual. A esa hora, acababa de llegar la noche, cuando la arena de lucha espiritual estaba ocupada y apenas había peatones en la calle. Los que deberían irse a la cama ya se han acostado, y los que deberían ir a la arena de lucha espiritual u otros lugares de entretenimiento ya han llegado. ¿Otros lugares de entretenimiento? Los dos caminaron en tan de mí, en algún momento, caminaron uno al lado del otro. Por supuesto, Focalors era un poco más baja que Neubillete, de lo contrario no tendría que mirar a Neubillete. Después de un tiempo, las manos de las dos personas se mantuvieron juntas en algún momento. —Oye, ¿no es este el maestro Neubillete? ¿Está saliendo con esa chica? ¡Qué hombre tan talentoso y qué mujer tan hermosa! —Genial. Finalmente tiene novia. Esta vez, mi novia no seguirá extrañándolo, ¿verdad? —Ja ja ja, el joven que dijo esto ni siquiera entendió que aún puede perder a su novia, el zumbido a su alrededor hizo sonrojar un poco a Focalors, pero no soltó la mano de Neubillete. —Soy un dios, ¿cómo puede tener miedo de las opiniones de los mortales? —Si eso es. Si lo hubiera sabido antes, no habría salido tan rápido y habría seguido fingiendo estar muerto, bueno, ¿no es malo simplemente fingir estar muerto? Esta escena es la primera vez en mi vida. Pronto, los dos llegaron a la puerta de la ciudad y luego abandonaron la ciudad de Suotuo. No hay ningún río en la ciudad de Suotuo. Si quieres ir al río, tienes que ir a los suburbios. Luego de llegar al río, lo que aparece a la vista es la proyección de la brillante luna y las estrellas, tanto en el cielo como en el agua. Hay exuberantes plantas verdes a ambos lados del río y sus figuras también se reflejan en el agua. El sonido de los insectos es interminable, y de vez en cuando algún pez salta fuera del agua, salpicando agua y luego creando ondas, un entorno así puede aliviar por completo el corazón inquieto, y esta es una de las razones por las que a Neubillete le gustan los lugares junto al agua. Es hermoso aquí, como las noches en Fontaine. Los Focalors soltaron la mano de Neubillete, caminaron hacia un área un poco más abierta y giraron en círculo, como si sintieran la belleza de la naturaleza. Para ser honesto, no recuerdo haber sido el juez supremo. Todo el tiempo, parece que estoy imitando quién era antes, pero después de todo, no soy él. Entonces Neubillete sacó un banco de la nada, se sentó y murmuró para sí. Parecía que hablaba con los Focalors, pero también parecía que se preguntaba a sí mismo. Después de escuchar esto, Focalor se acercó, se sentó junto a Neubillete, acarició la mejilla de Neubillete con su mano derecha y dijo. ¿Es esto importante? Entonces Neubillete pensó por un momento y de repente se dio cuenta, sí, importa quién sea. Querido Arconte del Agua, Dios de la Justicia, gracias, bajo la luz de la luna, los dos se abrazaron y sintieron los latidos del corazón del otro. Poco a poco, la atmósfera se fue volviendo un poco ambigua. Justo cuando Focalors estaba a punto de decir algo, una voz lo interrumpió. Xiaowu, te dije que el árbitro no es una buena persona, ¿puedes confiar en mí por una vez? Entonces Neubillete y Focalors en sus brazos se miraron y las comisuras de sus ojos movieron. ¿Es esto un gran problema? San, Tang San. ¿Cuántas veces te he dicho que Neubillete no es ese tipo de persona? La niña dijo con confianza que originalmente quería llamarlo hermano San, pero después de pensarlo detenidamente, sería mejor poner un poco de distancia entre ella y Tang San. Después de escuchar esto, la expresión de Tang San cambió y dijo inconscientemente. ¿Xiaowu, me llamas Tang San ahora? Estaba conmocionado, confundido y sus ojos llenos de dudas. ¿Xiaowu realmente lo llamó Tang San? Solo por ese árbitro, Xiaowu ni siquiera lo reconoció como su medio hermano. HMPH, estás apuntando a Neubillete así, ni siquiera quiero gritar a Tang San. Tang San de repente levantó su mano derecha y señaló a Xiaowu, con la boca ligeramente abierta pero dejó de hablar. Casi escupió una bocanada de sangre, estaba muy enojado. ¿Xiaowu, has olvidado el juramento que hicimos? Dije que te protegería por el resto de mi vida. Entonces Neubillete realmente no es una buena persona, lo puedo sentir, por favor no sigas así, ¿de acuerdo? Tang San se calmó un poco y dijo. Después de escuchar esto, Xiaowu frunció los labios. Depende de usted, pero ella no dijo nada. Además, Neubillete no es una buena persona. ¿Existe la posibilidad de que Neubillete no sea un ser humano en absoluto? Ejem, jugador Tang San, calumnias mi reputación de esta manera, necesito salir y decir algo. En ese momento, el oído de Tang San escuchó la voz de Neubillete, lo que le hizo pensar que estaba alucinando. ¿Cómo podría estar aquí Neubillete? Xiaowu, ¿escuchaste algo? Tang San sacudió la cabeza y preguntó dubitativo. Vaya, Neubillete, ¿por qué estás aquí? Exclamó Xiaowu después de ver venir a la persona. Niña, siempre hemos estado aquí. Neubillete extendió las manos, miró a Focalors con una sonrisa en el rostro y señaló el banco junto a él. Parece que la otra parte llegó aquí primero. Esto hizo que las palabras de Tang San se atascaran en su garganta sobre si Neubillete lo estaba siguiendo. Neubillete, este Tang San tiene muchos prejuicios contra ti. Focalor se tapó la boca y se rió entre dientes. ¿No es esto mucho mejor que un drama? No hay necesidad de director ni ensayo, y la atención se centra en buscar la verdad a partir de los hechos. Después de escuchar esto, el rabillo del ojo de Neubillete se movió y Tang San se dio cuenta de que no tenía muchos prejuicios contra él. Quizás el presagio ya se había presentado cuando se conocieron por primera vez. Solo porque Xiaowu elogió su apariencia, en ese momento, probablemente tenía un plan para morir. Tang San estaba paralizado en este momento y dijo cosas malas sobre Neubillete a sus espaldas, pero como resultado, estaba aquí. La multitud lo buscó miles de veces, pero de repente, mirando hacia atrás, Neubillete estaba en lo profundo de la hierba, en este momento, la escena era un poco vergonzosa, especialmente para Tang San. ¿Cómo podía un caballero como él hablar mal de los demás y ser escuchado por el involucrado? No, él es el sulelder, y yo también soy el sulelder ahora. ¿Por qué tengo miedo de lo que hará? Al pensar en esto, Tang San se sacudió de repente. La última vez que Neubillete lo dejó inconsciente fue la última vez. En ese momento, él era solo un gran maestro del alma. Neubillete lo atacó furtivamente y no tenía defensa alguna, por lo que se desmayó. Es una gran lástima, Tang San debe regresar con venganza. Sí, Neubillete, tengo un gran prejuicio contra ti. Yo, Tang San, no puedo sentir la justicia y la equidad de las que hablas en absoluto. En esas pocas batallas espirituales, estabas apuntando completamente a mí. Tang San casi gritó estas palabras. Hay un límite para la paciencia de una persona. Cuando su fuerza alcance cierto nivel e iguale o supere a los que odia, explotará. En este momento, Tang San había llegado al nivel de su lelder y ganó dos duelos más. Fue un momento de gran ánimo. En su corazón, Neubillete era solo un maestro del alma con un poder del alma ligeramente mayor que él, y era completamente valiente. Tang San, ya es suficiente. Simplemente estás causando problemas sin razón. Fuiste tú quien violó las reglas, entonces, ¿qué le pasa a Neubillete? Antes de que Neubillete pudiera decir algo, Xiao Wu junto a Tang San inmediatamente le gritó. No esperaba que Tang San fuera tan descarado y dijera que Neubillete era injusta. Sin embargo, si Neubillete solo apuntaba a Tang San, entonces debe tener una razón. ¿Tang San hizo algo mal? Xiao Wu, estás demasiado envenenado. ¿No ves que Neubillete me está apuntando así? Después de decir esto, Tang San resopló con frialdad y luego continuó. Es inútil hablar más, déjame ver el verdadero problema. Bueno, Neubillete, la última vez que me noqueaste fue porque el poder de mi alma no era tan bueno como el tuyo, y como me atacaste furtivamente, lo lograste. ¿Te atreves a arriesgarte? Tengamos una batalla espiritual uno contra uno, aquí mismo. Dijo Tang San con firmeza. Después de escuchar esto, Neubillete se sorprendió, ya viene, ya viene, ya viene. Esta es la famosa escena de Tang San. Siempre hace apuestas, como está con Zhao Wuji, Meng Dirán, Dugubo, Tailong, Tainuo, Taitan, Tan Udi, después de mirarse con Focalors, Neubillete se quedó paralizada. ¿Qué pasó con Tang San y Xiao Wu? En cuanto a esta apuesta, estaba a punto de castigar a Tang San, pero él mismo llegó a la puerta. Oh, me pregunto si Tang San tiene algo en que apostar. Dijo Neubillete sin cambiar su expresión. Como quieres apostar, naturalmente debes hacerlo. De repente, Neubillete pareció haber pensado en algo, hizo un gesto con la mano y continuó. Las monedas de alma dorada son lo más indispensable para mí. Si vas a utilizar monedas de alma dorada como apuesta, no es necesario discutir este asunto. Después de escuchar esto, Tang San quedó atónito. Pensándolo bien, a su Neubillete parecía que no le faltaban monedas de oro para el alma. Por cierto, esta placa de cristal fue mi apuesta. Hablando de eso, gasté 10,000 monedas de oro para comprársela al señor Flander. Su propio valor es mucho más que 10.000 monedas de oro del alma. Tang San, ¿qué opinas de esta apuesta? Si no funciona, puedo cambiarla. Al mirar la placa de cristal en la mano de Neubillete, Tang San se sorprendió. Inconscientemente se frotó los ojos. Después de mirar con atención, pareció sorprendido. Buen chico, este es realmente el mejor plato de cristal. Espera, Neubillete dijo que compró esto en Flandes. Tang San miró a Neubillete confundido. ¿Él realmente conocía el valor de este cristal roto? Flanders había mencionado esto antes, cuando él, Tang San, también dijo que Neubillete estaba enferma, Tang San solo sabía antes que Neubillete gastó 10.000 monedas de oro de Flandes para comprar un cristal roto. No sabía que este llamado cristal roto era en realidad cristal en placa, que también podría decirse que es cristal de aguja de pelo de dragón. El cristal en placa en la mano de Neubillete es el mejor entre los cristales en placa. Por no hablar de 10.000 monedas de oro del alma, es posible que no puedas comprar ni siquiera 100.000 monedas de oro del alma. En ese momento, Flanders parecía haber dicho que originalmente solo planeaba aceptar una moneda de oro del alma, pero Neubillete de repente le dio 10,000 monedas de oro del alma. Maldita sea, ¿por qué yo, Tang San, no detecté este fuga? Esta debería haber sido mi oportunidad. No me digas, no me digas, esta oportunidad realmente era mía. Flanders no conoce los cristales y cree que son simplemente cristales rotos para que Neubillete pueda recogerlos. Este búho de cuatro ojos es realmente ciego. La mentalidad de Tang San estaba un poco rota. Este tipo de placa de cristal de alta calidad era difícil de conseguir. Todo el continente de Uluo no sabía si podría encontrar una segunda pieza. Estaba obligado a conseguir este. Pensando así, Tang San todavía estaba pensando en otro tema, que era qué tipo de apuesta igualitaria debería hacer. Estaría bien si Neubillete no supiera el valor específico del cristal en placa de alta calidad, pero la otra parte obviamente lo sabía, lo que sería difícil de manejar. Tang San era pobre y débil, y no fue una tarea fácil encontrar algo igual al mejor plato de cristal. Tang San, ¿crees que este plato de cristal no es bueno? ¿Qué tal si lo cambiamos por otro? Al ver que Tang San no habló durante mucho tiempo, Neubillete dijo con calma. Pero sabía claramente en su corazón, cómo es posible que plate cristal no sea suficiente. Para Tang San ahora, esta placa de cristal de alta calidad es un tesoro, una necesidad para fabricar algunas armas ocultas de primer nivel. No sólo eso, el cristal capilar es un arma natural oculta, con la capacidad de romper el aura protectora del cuerpo. Tang San definitivamente estaría de acuerdo con esta apuesta, pero en cuanto a qué equivalente se le ocurriría, Neubillete no lo sabía. Como era de esperar, después de escuchar esto, Tang San se sorprendió y dijo rápidamente. No, no hay necesidad de cambiar. ¿Cómo es posible cambiar Neubillete? ¿Hay algo más valioso que esta placa de cristal? Tang San seguramente obtendría este plato de cristal. Como Neubillete lo aceptó como una apuesta, ni siquiera podía pensar en recuperar el cristal de la placa. Entonces, ¿dónde está tu apuesta? Sabes, soy la persona más justa y equitativa. Si es una apuesta desigual, Neubillete no terminó sus palabras, pero Tang San entendió lo que iba a decir. Tang San pensó profundamente. ¿Qué debería usar para apostar contra Neubillete? Excepto por el tesoro de conocimientos de la secta Tang, descubrió que era realmente pobre y no tenía más que unos cientos de monedas de oro para el alma, pero las monedas de oro para el alma eran lo más indispensable en Neubillete. Además, no puedes comprar el mejor cristal en placa con sólo unas pocas monedas de oro del alma. Tang San sintió que nunca perdería en esta lucha espiritual, y no parecía importar lo que apostara. Pensando en esto, Tang San apretó los dientes y tocó los veinticuatro puentes a la luz de la luna alrededor de su cintura, y apareció algo de papel en su mano. Te apuesto a cómo hacer la aguja torrencial de flor de pera. La torrencial Pearloson Medle es un arma oculta de primer nivel. Para fabricar esta arma oculta, debes usar plata sumergida en aguas profundas y la placa de cristal más importante. En cuanto a qué es un arma oculta, puedes entenderla como un arma que puede activarse sin usar el poder del alma, Tang San explicó brevemente, cómo podría este nativo saber que era un arma oculta. Además, incluso si le da el plano para hacer la aguja torrencial de flor de pera, ¿qué puede hacer? ¿Es posible que realmente pueda lograrlo? Imposible. Hay tantos antepasados en la secta Tang, pero pocos de ellos pueden hacer esta aguja torrencial de flor de pera, y mucho menos aquellos que no saben nada sobre armas ocultas. ¿Aguja torrencial de flor de peral? Por supuesto, Neubillete sabe qué es la aguja torrencial de flor de peral. El valor de esto, incluso si es sólo un dibujo, es mucho más que el valor de una placa de cristal de alta calidad para algunas personas que lo necesitan. Sin embargo, Neubillete no necesita este plano. Cosas como torrencial pearlo son needle no se pueden producir en masa y sólo se pueden producir en pequeñas cantidades como máximo. Para el enorme continente de Ulvo, esto no desempeñará ningún papel y puede que incluso sea de corta duración. Si estás fabricando armas, miró a Focalors a un lado. Este era el jefe de armas. ¿No son las armas producidas por Fontaine más poderosas que la Godly Zuge Crossbow y el Silenthes Leve Art de Tang San? Lo siento, no necesito lo que llamas un arma oculta. Este dibujo de la aguja torrencial de flor de pera puede ser valioso, pero para mí, es sólo papel de desecho. Neubillete negó con la cabeza y dijo sin prisa. El dibujo de la aguja torrencial pearlo som es realmente inútil. Si a Tang San no se le ocurría nada más, a Neubillete no le importaría darle una paliza, ya que Tang San lo estaba calumniando antes. Afortunadamente, este no es Fontaine, no hay tribunal. De lo contrario, Tang San tendría que ser demandado por difamación. Después de escuchar esto, Tang San se quedó en silencio. Si bien la otra parte reconoció el dibujo de torrencial pearlo som es le, también dijo que no necesitaba tal cosa. Esto puso a Tang San en una posición difícil y se quejó en su corazón de que Neubillete no conocía los productos. Estas fueron las tres principales armas ocultas en la secta Tang. El valor sólo es superior al de un cristal plano de primera calidad. Después de pensar por un momento, Tang San recuperó el plano para hacer la aguja torrencial de flor de pera, sacó otro plano y le dijo a Neubillete. Esta es mi habilidad del alma de creación propia, y su nombre es Artes Marciales de Armas Ocultas. Es la mejor técnica para usar armas ocultas. Los ojos de Neubillete temblaron y, sin siquiera mirar, supo que la sinceridad de Tang San era tan oscura como su corazón. ¿Artes Marciales con Armas Ocultas? A excepción de las principales técnicas de armas ocultas, como la lágrima de Guan Yin, otras técnicas deben usarse junto con armas ocultas. Según su comprensión de Tang San, le era simplemente imposible idear los trucos anteriores, incluso si estaba seguro de ganar. Tang San, parece que tu sinceridad no es más que esto. En este caso, olvidémonos de esta pelea de juego, dijo Neubillete sin cambiar su expresión. Tan pronto como dijo esto, Tang San se puso ansioso porque vio a Neubillete preparándose para recuperar la placa de cristal de alta calidad. ¿Hay algo malo en esta arma oculta de Artes Marciales? Sabes, esto es lo que se le ocurrió después de tomar mucha determinación. Tal como imaginó Neubillete, estos documentos no registraron las diez principales técnicas de armas secretas. En este momento, Tang San estaba un poco asustado. Apretando los dientes, Tang San secretamente se sintió cruel, nunca perdería este partido y no podía perder. Pensando en esto, Tang San miró profundamente a Neubillete y dijo. Neubillete, te ha puesto dos habilidades del alma de creación propia, el Purple Demon Eye y el Ghost Shadow Perplexing Track. ¿Por qué no hacer apuestas con armas ocultas? ¿Usaría un arma oculta para conspirar contra Neubillete más tarde, entonces, ¿cómo podría quedar expuesto de antemano? Esta fue una de las razones por las que Tang San tenía tanta confianza. Tanto él como Neubillete son maestros del alma. Aunque el nivel de poder del alma de Neubillete es más alto que el suyo, tiene las habilidades únicas de la secta Tang y la asistencia con armas ocultas. ¿Qué tiene Neubillete? Purple Demon Eyes y Ghost Shadow Perplexing Track, estas dos habilidades del alma de creación propia son tesoros invaluables. Purple Demon Eyes puede mejorar la vista y el conocimiento de un maestro del alma. Ghost Shadow Perplexing Track es mi paso original. Tú has sido mi árbitro antes, así que debes saber el tipo de paso que uso, que es Ghost Shadow Perplexing Track. En este momento, Tang San no sabía que los Purple Demon Eyes podían mejorar el poder mental. Sus ojos de demonio púrpura habían estado atrapados en el escenario sutil durante mucho tiempo. Después de escuchar esto, los ojos de Neubillete cambiaron cuando miró a Tang San. Este tipo realmente dijo descaradamente. ¿Es este mi paso original? ¿No son estas cosas el arduo trabajo de los antepasados de la secta Tang? ¿Cuándo pasó a ser suyo? Neubillete todavía conocía el valor de Purple Demon Eyes y Ghost Shadow Perplexing Track. Esta estaba destinada a ser una apuesta desigual. Incluso si la placa de cristal es buena, incluso la mejor placa de cristal no puede ser igual a estas dos artes secretas de la secta Tang. La pista desconcertante de Ghost Shadow es secundaria. Esto no tiene ningún efecto en los verdaderamente fuertes, pero el ojo del demonio púrpura es diferente. Puede ayudar al maestro del alma a cultivar su poder mental. En el continente de Ulvo, incluso el método para cultivar el poder del alma es sólo meditación. No existe un método de cultivo completo y hay aún menos métodos para cultivar el poder espiritual. Sólo puedes aumentar tu poder mental en una pequeña cantidad a través de la meditación, o absorber el hueso del alma de la cabeza y obtener el aumento completo que brinda el anillo del alma. No existe un método de cultivo completo. Esto es cierto ya sea que se trate del poder del alma o del poder mental. El purple de Moneye parece ser una técnica para cultivar la vista, pero en realidad mejora el poder mental. Esta técnica sigue siendo muy valiosa. Por supuesto, esto tiene poco valor para Neubillete, las habilidades del alma creadas por uno mismo valen mucho dinero, y mucho menos dos tipos. Es sólo una placa de cristal como apuesta, y sufrirás una pérdida. Está bien, no me importa. Tang San agitó la mano y dijo con indiferencia. Ahora sólo quiere darle una lección a Neubillete y quitarle su plato de cristal. ¿Qué tal si hago justicia en esta lucha espiritual? De repente, dijo Focalors con una sonrisa. La justicia aquí significa que ambas partes hacen sus apuestas temporalmente con ella. Quien gane puede acudir a ella para reclamarlo, lo que también puede evitar que una de las partes se niegue a admitir la pérdida. Después de escuchar esto, Tang San miró vacilante a Focalors. Esta chica estaba con Neubillete. Tang San estaba un poco preocupado cuando le entregó las cosas. Neubillete no tuvo ninguna objeción, principalmente porque no temía que Tang San no lo admitiera. Después de que Neubillete dijo esto, colocó la placa de cristal que tenía en la palma de Focalors. Por supuesto que no tienes ningún problema. Tang San se quejó en su corazón, esta chica es propia de Neubillete, entonces, ¿qué problema puede tener Neubillete? Después de evaluar a los Focalors por un momento, Tang San pensó por un momento y finalmente entregó los métodos de cultivo de Ghost Shadow Perplexing Track y Purple Demonelles a Focalors. Ella es solo una niña. No importa cuán alto pueda ser el poder de su alma, ¿qué tan alto puede ser? Después de cuidar a Neubillete, ¿todavía tengo miedo de que no lo admita? Yo tampoco tengo ningún problema. Está bien, te lo guardaré primero. Los Focalors tenían una cara sonrosada y dijeron con una sonrisa. Ya que estamos luchando contra Martial Sul, entonces yo seré tu árbitro. Neubillete, Tang San. Punto punto punto. Los dos tenían ideas diferentes, pero también guardaron algo de silencio. La justicia y los árbitros son todos mi gente, la justicia y los árbitros son todos su gente, déjame ser el árbitro. Xiao Wu saltó y dijo en ese momento. A Neubillete no le importaba, pero cuando Tang San miró a Xiao Wu, dudó un poco. En el pasado, creía incondicionalmente en Xiao Wu, pero ahora Xiao Wu está demasiado envenenado. Tiene un poco de miedo de que Xiao Wu sea el árbitro, lo cual sería más injusto que esa chica. Al pensar en esto, Tang San sintió un poco de dolor de muelas. Olvídalo, después de todo, hemos estado juntos durante seis años, no creo que Xiao Wu realmente hiciera tal cosa. Después de sentirse subestimado en su corazón, Tang San dijo. Estoy de acuerdo con que Xiao Wu sea el árbitro. Yo tampoco tengo ninguna objeción. Neubillete asintió y dijo. Los focalores fruncieron los labios. Ella es el dios de la justicia, actuó como árbitro, pero la otra parte no lo apreció. Por supuesto, ella no estaba demasiado decepcionada. Fue solo por diversión. Con la fuerza de Neubillete, ¿realmente necesita ayuda para hacer trampa? Un dragón, un arconte, medio humano y un conejo encontraron un lugar relativamente abierto como lugar de lucha espiritual. Los dos lados estaban uno frente al otro a unos 30 metros de distancia. Xiao Wu se paró en el borde, los miró a los dos y luego dijo. Los luchadores de ambos lados tienen un minuto para liberar sus espíritus marciales. Después de un minuto, la competencia comienza oficialmente. Fighter es el nombre colectivo de los maestros del alma que luchan contra las almas. Los ojos de Neubillete temblaron. Xiao Wu nunca había visto un juego de apuestas, ¿verdad? Solo en el juego de lucha de almas puedes tener un minuto para presentarte, porque el objetivo de muchos luchadores no es luchar contra el alma, sino atraer la atención de grandes fuerzas para ganar inversión o conquistar. Esta es la impotencia de los maestros del alma civiles. No tienen recursos, antecedentes ni conexiones. Solo pueden usar el campo de lucha de almas como una plataforma para mostrarse, familiarizarse con los poderosos y alcanzar la cima de la vida, esta es también una de las razones por las que los luchadores en Sulfi-Ting Arena hablan sin César. Las peleas de juego y las peleas a vida o muerte no tienen esta regla. Básicamente empiezan el juego con una frase. Siempre que sea posible liberar un espíritu marcial, llevará un minuto. Sacudió la cabeza con impotencia. Ya que el árbitro lo dijo, sigamos el procedimiento. Tan San. Espíritu marcial hierba azul plateada, anciano del alma del sistema de control de treinta niveles, por favor dame tu consejo. Tan San tomó la iniciativa en liberar su espíritu marcial e hizo un gesto de invitación a Neubillete. Del lado de Neubillete, un libro azul agua pareció aparecer frente a él de la nada. Neubillete, alma marcial. Tomo del flujo eterno, por favor dame tu consejo. Tan San estaba atónito, ¿por qué Neubillete no informó el nivel de poder de su alma? Al mirar los tres círculos azul agua en el cuerpo de Neubillete, Tan San pensó profundamente. Siendo un intrépido maestro del alma en el nivel treinta y nueve, ¿por qué Neubillete enfatiza no revelar el nivel de poder del alma? Por supuesto, Tan San no profundizó en eso y esperó en silencio a que comenzara la lucha espiritual. Neubillete no tiene nada que decir aquí y también estaba esperando el inicio oficial de la lucha de almas. Con su fuerza actual, sin mencionar a Tan San, ni siquiera su padre Tan Ao es rival para él. En un instante, Tan San entró en acción cuando el árbitro declaró el comienzo de la lucha de almas. La primera habilidad del alma. Plata azul, déjame ponerte a prueba primero. La primera habilidad del alma. Entalgamiento de plata azul. Los ojos de Neubillete temblaron y sus hombros se tensaron, revelando su inquietud interior. Neubillete quedó atónita. Nunca esperó que algún día tendría que enfrentar este enredo azul y plateado. La hierba azul plateada en la mano de Tan San se elevó violentamente y, en aproximadamente un segundo, llegó a Neubillete. Neubillete sacudió la cabeza y levantó suavemente la mano derecha que sostenía el cetro. Una corriente de elementos de agua se reunió de la nada y dividió el centro de la hierba azul plateada en dos, lo que provocó que Tan San perdiera el control de los extremos de la hierba azul plateada. Esta escena dejó a Tan San un poco aturdido. El anillo del alma en el cuerpo de Neubillete no brilló, lo que significaba que no usó habilidades del alma. Entonces, ¿cuál fue el ataque que cortó su espíritu marcial de hierba azul plateada? Este fue sólo el ataque normal más básico. ¿Qué tan sencillo fue condensar elementos de agua y luego atacar? Sin embargo, para la gente del continente de Ulvo, esto no era diferente a escuchar un libro celestial. ¿Podrían condensar directamente el elemento agua y atacar sin liberar las habilidades del alma? Nunca antes habían visto ni oído hablar de algo así. Sólo veinte mil años después, el espíritu elementalista disfrazado del rey dragón plateado sorprendió al mundo. No necesitaba usar un anillo de alma, aún podía condensar elementos y generar ataques. Ella era el dios creador de Ulvo, el clon del dios dragón. Al ver que la primera habilidad del alma no tuvo ningún efecto en Neubillete, Tan San no se enojó. Silenciosamente extendió su mano izquierda hacia los veinticuatro puentes luz de luna detrás de él. Los veinticuatro puentes a la luz de la luna eran una guía de almas de almacenamiento en forma de cinturón. Encima, había un total de veinticuatro piedras de jade. Cada piedra de jade tenía un metro cúbico de espacio de almacenamiento. Como era un cinturón, también había una piedra de jade detrás, que también era un espacio de almacenamiento. La expresión de Tan San no cambió. Se estaba preparando para darle una pequeña sorpresa a Neubillete. ¿No necesitaba dibujos de armas ocultas? Luego hazle saber a Neubillete lo poderosa que era su arma oculta. Una mirada severa brilló en los ojos de Tan San. No creía que Neubillete pudiera esquivar este golpe. La tercera habilidad del alma. Spider Web KG. Aunque esta tercera habilidad del alma no provino de la araña demoníaca con rostro humano en el trabajo original, Tan San aún absorbió el anillo del alma de una bestia del alma con forma de araña. La forma y el nombre de la tercera habilidad del alma no eran muy diferentes. Sin embargo, no era tan poderosa como la jaula de telaraña de la obra original. Primero, no había veneno de la araña demoníaca con rostro humano en esta telaraña. En segundo lugar, la calidad y la edad de la araña demoníaca con rostro humano no eran comparables a la bestia espiritual araña ordinaria que mató Tan San. Además del hueso del alma externo, la araña demoníaca con rostro humano explotó con el hueso del alma externo, pero este no, en el momento en que soltó la jaula de telaraña, una extraña sonrisa apareció en el rostro de Tan San. No esperaba que la jaula de telaraña atrapara realmente a Neubillete, porque su verdadero movimiento asesino no era este. En ese momento, Tan San ya había sacado una caja negra con su mano izquierda y apuntó en dirección a Neubillete. Neubillete frunció el ceño. Buen chico, este Tan San era bastante inteligente. Usó la habilidad de la tercera alma para interferir con el oponente, y luego usó la zuge Godley Crossbow para hacer un verdadero movimiento asesino. Si fuera un maestro de almas ordinario, básicamente fallaría. ¿Pero era Neubillete un maestro del alma común y corriente? Él no era un maestro del alma en absoluto. Además, incluso si Neubillete solo tuviera más de treinta niveles en ese momento, le era imposible caer en la trampa. Su percepción era tan aterradora, ¿cómo podría caer en la trampa? Con un movimiento de la mano izquierda de Neubillete, cientos de hojas de agua con forma de daga se condensaron instantáneamente a su alrededor. Esta escena hizo que Tan San, que estaba a punto de apretar el gatillo, pareciera estupefacto. La mente de Tan San estaba llena de preguntas. ¿El anillo espiritual de Neubillete todavía nos movía, entonces simplemente condensó cientos de hojas de agua? Este nivel de habilidad del alma no se podría lograr ni siquiera con un anillo de alma de mil años, ¿verdad? Neubillete movilizó casualmente varias hojas de agua condensada con su mano izquierda y las agitó hacia la jaula de telaraña que corría hacia él. Luego, varias palas de agua salieron disparadas del aire y el silbigo hizo que Tan San se sintiera un poco asustado. En sólo un instante, la jaula de telaraña fue destruida por varias hojas de agua y luego se convirtió en secciones de hierba azul plateada y cayó al suelo. ¿Debería apretar el gatillo? Tan San sostuvo la zuge Godly Crossbow con cierta vergüenza. Nunca esperó que Neubillete pudiera destruir la habilidad de su alma más fuerte en un instante. ¿Qué era exactamente el espíritu marcial del oponente y por qué era tan poderoso? ¿Era el tomo del flujo eterno el que era poderoso? No, Neubillete era el poderoso. Al mirar los cientos de palas de agua que aún flotaban alrededor de Neubillete, Tan San pensó por un momento, apretó los dientes y finalmente tomó una decisión. No podía perder este juego. El conocimiento secreto de la secta Tan nunca debe transmitirse a otros. Él no perdería y no podía perder. Bueno, Neubillete, eres muy fuerte. Si sólo competimos por almas marciales, yo no soy tu oponente. Sin embargo, la batalla entre maestros de almas no es de ninguna manera tan simple como sólo almas marciales. Déjame mostrarte qué es un arma oculta y cuáles son las habilidades de mi alma que yo mismo he creado. Después de que Tan San dijo esto, apretó el gatillo con decisión y, por un momento, el sonido atravesó el aire. Parecía haber una sola voz, pero en realidad eran dieciséis. Debido a que fueron enviados al mismo tiempo, si no hubieras escuchado con atención, habrías pensado que era sólo un ataque. Dieciséis flechas se dispararon por el aire, Neubillete simplemente volvió a agitar la mano y algunas palas de agua derribaron todas las flechas. Tan San sabía que este sería el caso hace mucho tiempo y no dejó de apretar el gatillo. Esta zuge Godly Crossbow podría cargarse con un total de cuarenta y ocho flechas y podría disparar hasta dieciséis flechas a la vez. Después de tres usos, había que recargar las flechas. Después de que Tan San apretó el gatillo tres veces en total, instantáneamente retrajo la ballesta divina zuge en su mano, sacó diferentes armas ocultas de las guías de almacenamiento de almas en ambos lados y usó diferentes técnicas para atacar a Neubillete. Él no lo creyó. Ante su violento ataque, Neubillete pudo bloquearlo. Este tipo de cosas era absolutamente imposible. Neubillete aún respondió al ataque con arma oculta de Tan San sin cambiar su expresión. Tan San había usado las dos artes secretas de la secta Tan, Purple de Moneyes y Ghost Shadow Perplexing Track. Esta lucha espiritual tenía que darle algo de experiencia, ¿verdad? Si quería darle una ilusión, sólo un poquito, sólo un poquito, la ilusión de que podía ganar. Sólo así podrá explotar más monedas de oro en el futuro. Robar directamente no era el estilo de Neubillete y su justicia no se lo permitía. Pero, como fue Tan San quien pidió la apuesta, estuvo bien. En el peor de los casos, podría usar ese rojo del mal de amor como apuesta la próxima vez, y de todos modos no perdería. En este momento, Tan San no tenía idea de que había sido engañado, es realmente peligroso. Cuando la crisis se disipó, Neubillete murmuró y se secó el inexistente sudor frío de la frente. Después de escuchar esto, los ojos de Focalors temblaron. Miró ligeramente de reojo y sus ojos cambiaron cuando miró a Neubillete. ¡Qué situación tan peligrosa! ¿Podría su expresión ser un poco más seria? No esperaba que tu fuerza alcanzara tal nivel que pudieras enfrentar tantas de mis técnicas de armas ocultas. ¿Tan San realmente lo creyó? No, Neubillete ya había actuado lo suficientemente falso, y todavía lo creía. Los ojos de los Focalors estaban llenos de dudas y miró a Tan San como si estuviera mirando a una persona con un poco de sabiduría. Había sabiduría, pero no mucha. La fuerza de Neubillete fue reconocida por Tan San. Este tipo era realmente fuerte. Su arma oculta estaba cada vez un poco más cerca de Edira Neubillete, pero al final, cada vez estaba un poco más cerca. Solo tengo una ventaja geográfica. Mi espíritu marcial es un espíritu marcial elemental de agua. Este lugar está junto al río. Neubillete señaló el pequeño río a su lado y encontró una excusa de por qué era tan poderoso. Después de escuchar esto, Tan San de repente se dio cuenta. Entendió lo que estaba pasando. Entonces Neubillete agitó la mano y había cientos de hojas de agua. Este tipo de cosas no sería fácil de hacer si se colocara en el ring. Sin embargo, aquí había un lugar como la orilla del agua. Para los maestros del alma con atributos de agua, luchar aquí tenía una ventaja natural. Maldita sea, ¿por qué me olvidé de esto? Tan San sintió que lo habían engañado. No debería haber competido con Neubillete junto al río. No puedo perder. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tan San estaba extremadamente ansioso. Las armas ocultas que llevaba se habían agotado en ese momento. Se necesitaría mucho tiempo para recuperar estas armas ocultas. Además, estaba en medio de una pelea de almas, por lo que no había forma de recuperarlas. Usando el espíritu marcial de Blue Silver Grass, no era rival para Neubillete. También había usado el arma oculta y su probabilidad de ganar era extremadamente escasa. Esta vez, fue por razones geográficas y por falta de armas ocultas que cayó derrotado. Tan San no estaba muy dispuesto, pero no tuvo más remedio que hacerlo. ¿Podría ser que sólo puedo usar el segundo espíritu marcial? Pensando en esto, un rastro de determinación brilló en los ojos de Tan San. Su padre Tan Ao y su maestro Yush Yaogan le dijeron una vez que no debía exponer su segundo espíritu marcial a menos que fuera absolutamente necesario. Ahora bien, ¿valió la pena usar el segundo espíritu marcial para una batalla espiritual? Justo cuando Tan San todavía estaba pensando, de repente, su visión se oscureció y sintió un fuerte golpe en la parte posterior de su cabeza. Antes de que pudiera pensar, cayó directamente al suelo. En el momento en que cerró los ojos, la mente de Tan San se quedó en blanco excepto por una frase. Originalmente pensé que Tan San podría evitarlo, pero no sé qué estaba pensando cuando estaba luchando contra el espíritu. Es bueno ser joven, simplemente duérmete. Neubillete meneó la cabeza. Tan San no sabía lo que estaba pensando. La velocidad que usó hace un momento no fue muy rápida. Si Tan San quisiera esquivarlo, no habría ningún problema. Como resultado, parecía muy preocupado. Neubillete lo rodeó y él ni siquiera reaccionó. Vaya, Neubillete, tú ganas. Xiao Wu fue el primero en felicitar, saltando al lado de Neubillete sin siquiera mirar a Tan San que yacía en el suelo. Dijo Neubillete sin cambiar su expresión y su corazón sin latir. No es una casualidad, tu fuerza es más que esto. Se decía que las autoridades estaban obsesionadas con el espectador, y si seguían observando a Xiao Wu y a él, por supuesto descubrirían que Neubillete había estado actuando. Antes, en el campo de la lucha espiritual, la velocidad de ráfaga de Neubillete no era tan lenta como lo era hoy. Solo por esto, Xiao Wu podía estar seguro de que Neubillete no usó todas sus fuerzas. Bueno, este es tu trofeo. Focalors dio un paso adelante en ese momento y le entregó el objeto que tenía en la mano a Neubillete. Después de tomar el botín con calma, Neubillete lo guardó en su guía de almacenamiento de almas. Por cierto, ¿quién es esta chica? Xiao Wu parpadeó y preguntó inconscientemente. No había pensado en esta pregunta antes. Por alguna razón, sintió que esta chica parecía inusual. Tenía muy poca aura humana, pero no había aura de bestia del alma. Fue realmente extraño. Hola, mi nombre es Focalors y soy la esposa soltera de Neubillete. El rostro de Focalors estaba un poco sonrosado y no tenía nada de que avergonzarse después de hablar demasiado. Ella lo admitió abiertamente. Xiao Wu estaba atónita, pero no sintió nada en absoluto, solo un poco confundida. ¿Esta chica era en realidad la esposa soltera de Neubillete? Así es, ambos parecían bastante anormales, eran una pareja perfecta. Xiao Wu no tenía ningún sentimiento de agrado por Neubillete, pero simplemente sintió que había visto a una persona superior, del mismo tipo, y no pudo evitar sentir simpatía el uno por el otro. Era la sensación de ser un extraño en una tierra extranjera y de repente ver a compatriotas. Hola, Focalors, mi nombre es Xiao Wu, Dancing Dance. Después de saludar a Xiao Wu, Neubillete tomó la mano de Focalors con calma y dijo. Señorita Wu, todavía tenemos algunas cosas que hacer, digamos adiós. En cuanto a estas armas ocultas, solo podremos ocuparnos de ellas después de que Tangshan se despierte. Hay que tener cuidado. La mayoría de estas armas ocultas son venenosas. Dijo Xiao Wu con cierta decepción. Todavía tenía algunas preguntas que hacerle a Neubillete y Focalors, pero no esperaba que la otra parte estuviera a punto de irse. No sabe cuándo tendrá esa oportunidad. Niña, no existe un banquete que dure para siempre. Adiós. Después de escuchar esto, Xiao Wu miró las espaldas de Neubillete y Focalors. Xiao Wu no reaccionó por un tiempo. Después de mucho tiempo, miró a Tangshan tirado en el suelo, con un rastro de disgusto en sus ojos. Hay armas ocultas por ahí. Sería malo si lastimara a otros. Tangshan necesita lidiar con ellas. Oh, hay tantas habilidades del alma de creación propia y tantos tipos de armas ocultas, ¿por qué no me las enseñas? Al mirar la flecha de la manga en su muñeca, Xiao Wu se la quitó con calma y la colocó al lado de Tangshan. Tangshan siempre usó su carácter inestable como excusa para no enseñarle técnicas de armas ocultas y esas extrañas habilidades del alma que ella misma creó. Tangshan nunca le dio armas ocultas ni siquiera un poco más poderosas. Él solo le dio flechas en la manga, algo con un poder muy común. Entonces, ¿qué tipo de insinuaciones, qué tipo de zuge godly crossbow, cuál no era más poderosa que la flecha de manga? Tangshan realmente esperaba tener la fuerza para protegerse. Pero podría usarlo en el campo de la lucha de almas a voluntad. Solo una pelea de juego, Tangshan podría acabar con la fortuna de su familia, pero se negó a darle un arma oculta poderosa debido a su personalidad inestable. ¿Pensándolo de esta manera, era estable su carácter? Hermano San, déjame llamarte hermano San por última vez. La promesa te ha sido devuelta. De ahora en adelante, nosotros, hermano y hermana, nunca tendremos ningún vínculo de amistad. Quizás no me consideres tu hermana en absoluto. Si realmente me consideras tu hermana biológica, entonces lo que hiciste es demasiado aterrador. Tenía un arma oculta poderosa y en lugar de defenderse de su propia hermana, le dio la menos poderosa a su hermana. ¿Era esto realmente lo que debería hacer un hermano? ¿Y esas habilidades del alma creadas por ella misma, no podría aprenderlas ella? ¿Qué tan valioso era algo que podía usarse como apuesta? Después de otro momento de silencio, Xiao Wu no se fue de inmediato. En cambio, se alejó y esperó en silencio a que Tangshan se despertara. Ella se iría inmediatamente después de que Tangshan se despertara. Podría considerarse como el fin de esta falsa relación entre hermano y hermana. Del lado de Neubillete, tomó la mano de Focalors y caminó no hacia Ciudad Soutu, sino hacia casa. ¿Esto es, es llevarme a conocer a tus padres? Los ojos de Focalors se abrieron y ella entró en pánico. Ella aún no estaba lista. Neubillete bajó la cabeza, miró de reojo y preguntó con calma. Sintió que los latidos del corazón de Focalors parecían acelerarse mucho y la temperatura en sus palmas también aumentaba, lo cual era muy anormal. Después de escuchar esto, Focalors bajó la cabeza y susurró. No, no es nada. La pregunta de los Focalors hizo que Neubillete se diera cuenta de repente. ¿Ella realmente tenía miedo de conocer a sus padres? Bueno, Neubillete nunca antes había pensado en esto. Neubillete dijo en voz baja sin cambiar de expresión. Sí. ¿Qué? ¿Estás entrando en pánico? Yo, simplemente siento, esto es demasiado rápido, Focalors había conocido a Lexius, o en otras palabras, había visto todas las personas y cosas que Neubillete había visto en su vida. Era solo que era normal que ella estuviera un poco nerviosa de vez en cuando. Neubillete no pudo contenerse y se rió a carcajadas. Era realmente raro que los Focalors tuvieran este aspecto. Fue a Lexius hoy solo para darle el botín a Lexius y fortalecer a la generación más joven del clan. No, solo pensé en algo feliz. Neubillete negó repetidamente con la cabeza y dijo. Focalors resopló, no creía las tonterías de Neubillete. De todos modos, tarde o temprano se encontrarían. Apretó los dientes y dijo. No tengo miedo, de verdad. Vámonos rápido. Si no te acostumbras, no te fuerces. Neubillete negó con la cabeza y dijo solemnemente. Esta era la primera vez en la vida de Focalors que estaba nerviosa. Era normal que ella estuviera nerviosa. ¿Cómo pude yo, el poderoso arconte del agua, el dios de la justicia, tener tales emociones? Estás pensando demasiado. Dijo Focalors con cara de orgullo, pero tenía mucho pánico en su corazón y sus actividades internas eran muy complicadas. Dios mío, ¿realmente voy a conocer a sus padres? ¿El abuelo de Neubillete tendrá alguna objeción conmigo? ¿Qué pasa si tengo un problema? Dios mío, Focalors, ¿en qué están pensando? Después de echar un vistazo a la carita enredada de Focalors, Neubillete se arrodilló y antes de que Focalors pudiera reaccionar, abrazó directamente a la princesa y la sostuvo en sus brazos. ¿Tú qué estás haciendo, queridos Focalors, ya que no tenéis miedo, vamos más rápido. La comisura de la boca de Neubillete se levantó levemente, sus ojos eran profundos y bajó la cabeza para mirar a Focalors en sus brazos. ¿Qué dijiste? No te escuché. El tiempo pasó y ya había pasado media hora cuando Neubillete y Focalors regresaron a casa. En ese momento, Lexius estaba de muy buen humor. Parecía docenas de años más joven y su cabello gris se volvió dorado. Esto se debió a que fue afectado por el espíritu marcial. H.M.P.H., si esos viejos me ven ahora, se quedarán boquiabiertos en estado de shock, ¿verdad? Ja ja ja. Aún quedan algunos meses hasta la reunión anual. Cuando llegue el momento, les daré una pequeña sorpresa. Lexius acababa de llegar al nivel Tiglet-Lauru y su alma marcial había evolucionado hasta convertirse en el Cuervo Dorado. Por supuesto, tenía que lucirse frente a un grupo de hermanos mayores. Sin embargo, sólo faltaban unos meses para la reunión anual y todos se reunirían, por lo que no era necesario que corriera de casa en casa para decirles que había logrado un gran avance. En este momento, el nivel de poder del alma de Lexius había alcanzado el nivel 93. El anillo del alma del subdragón y los huesos del alma de más de 95.000 años le habían permitido llegar al nivel 93 después de llegar al nivel 90. Esto demostró cuán poderoso es este submarino. Dragón estaba. Así es, este dragón azul ardiente también hizo explotar un hueso del alma, y también era el hueso del alma del torso más importante entre los huesos del alma. Al principio, Lexius no estaba preparado para absorberlo y se lo dejó a Neubillete. Este era el mejor hueso de alma de su dragón que había existido durante más de 95.000 años. ¿No sería un desperdicio de su edad absorberlo? Sin embargo, Neubillete se negó porque era un maestro del alma con atributo de agua. Dijiste que eras un maestro del alma con atributo de agua, ¿cómo liberaste esa llama que era más aterradora que el fuego del cuervo dorado? Neubillete resistió una y otra vez, pero no le quedó otra opción. Lexius no tuvo más remedio que absorberlo él mismo. De todos modos, Neubillete aún era joven. Si Lexius no tuviera un hueso del alma del torso adecuado cuando esperó cien años después. Debió ser la mejor oportunidad de mi vida para mí elegir a Neubillete en aquel entonces. Justo cuando Lexius estaba suspirando, un olor muy familiar apareció en casa, lo que sorprendió a Lexius. ¿Había vuelto su nieto? Salió rápidamente del estudio y caminó hacia el pasillo. Después de llegar al salón, tal como Lexius había adivinado, Neubillete efectivamente había regresado. Pero, ¿no había algo malo en este estilo de pintura? Tan pronto como llegaron al vestíbulo, vieron a Neubillete y a una chica de pelo blanco. En este momento, bueno, él no hizo nada, solo abrazó a la niña. Lexius preguntó dubitativo, entre las ocho familias principales, era absolutamente imposible que esta chica existiera, porque incluso la fuerza de su titulado Douluo no podía ver a través de la fuerza del oponente. Al oír esto, Neubillete puso suavemente a Focalors en sus brazos y, con una sonrisa, dijo. Abuelo, conoce a mi esposa soltera. La he traído a visitarte hoy. La mente de Lexius estaba llena de preguntas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que él y Neubillete regresaron de esa tierra del tesoro? ¿Acaba de encontrar una prometida? Al escuchar la voz de Focalors, Lexius sintió una inexplicable sensación de familiaridad. Parecía haber oído la voz de Focalors en alguna parte. De repente, los ojos de Lexius se iluminaron y recordó vagamente que parecía haber escuchado la voz de Focalors cuando estaba en esa tierra del tesoro. Si no fue una ilusión en ese momento, la voz femenina que exclamaba era exactamente la misma que la de Focalors. Dado que Neubillete dijo que la esposa que no había discutido este asunto era su futura nieta política, no había necesidad de hablar abiertamente sobre este asunto. Lexius miró a Focalors por un momento, no importaba si no la miraba, pero a primera vista, estaba un poco confundido y asombrado. El color del cabello de Focalors y el color de su ropa eran muy similares a los de Neubillete. Junto a Neubillete, eran una pareja perfecta. Focalores, ¿qué nombre? Después de que Lexius la elogió, rápidamente dijo, siéntate, siéntate y habla. Este par de niños y niñas dorados realmente le hicieron entender lo que significaba apariencia de marido y mujer. Nunca había visto una pareja tan adecuada. Al ver a Lexius tan entusiasmado, Focalors dio un suspiro de alivio. Fue realmente vergonzoso conocer a sus padres o algo así. Esta fue la primera vez en su vida. Neubillete sonrió y no dijo nada. Después de que Lexius se sentó, llevó a Focalors a la silla a su lado. Se sentaron los tres, y Focalors se sentó al lado de Neubillete, con una sonrisa en el rostro, pero por dentro estaba muy nerviosa y no sabía qué decir. Poco a poco, su rostro se sonrojó un poco y silenciosamente tiró de la esquina de la ropa de Neubillete, como diciendo, «¿Estás hablando?». Sin traicionar la confianza de Focalors, Neubillete interrumpió el silencio y dijo, «Abuelo, el objetivo principal de volver esta vez es traer a Focalors a conocerte». Después de escuchar esto, el rostro de Lexius se llenó de alegría y sonrisa. Ya estaba muy orgulloso de sí mismo y sus dos almas marciales tuvieron avances. ¿Cómo no iba a estar feliz de que su nieto hubiera dado una sorpresa tan grande? Antes de que Lexius pudiera decir algo, Neubillete continuó. Además, Focalors y yo también obtuvimos dos habilidades del alma de creación propia, que pueden tener algún efecto en los maestros del alma del clan. Después de decir esto, Neubillete sacó los papeles de la guía de almacenamiento del alma. Era el método de cultivo de Purple Demonie y Ghost Shadow Perplexing Track. Neubillete y Focalors ya habían visto estas dos técnicas cuando regresaron. Aunque no entendían las técnicas, Tamsan no hizo trampa esta vez. Los ejercicios fueron ejercicios reales. Después de mirar la habilidad del alma de creación propia en la mano de Neubillete y luego a la joven pareja, Lexius se sintió un poco mareado. Espera, ¿qué acaba de decir Neubillete? Lexius quedó atónito. Además de traer de vuelta a Focalors, también obtuvieron dos habilidades del alma de creación propia. Lexius respiró hondo. Debes saber que el valor de las habilidades del alma de creación propia era mucho mayor que el de algunos huesos de alma ordinarios de diez mil años. Un maestro de almas podría aprender las habilidades del alma creadas por él mismo siempre que su talento fuera lo suficientemente alto. Esto podría considerarse como algo heredado. Aunque los huesos del alma también pueden transmitirse de padres a hijos, ¿cuántas personas de una familia tan numerosa podrían heredar huesos del alma? Las habilidades del alma creadas por uno mismo eran diferentes. Mientras el talento fuera lo suficientemente alto, todos podrían tener uno. No sólo eso, algunas poderosas habilidades del alma de creación propia no eran ni siquiera más débiles que las habilidades del alma de diez mil años. La razón por la que la secta Cielo Claro fue llamada la secta número uno en el mundo fue que, además de que el Martillo Cielo Claro era un espíritu marcial de primer nivel, lo más importante era la herencia de la secta Cielo Claro. Trastorno que divide el Martillo de Viento, los Absolutos de Cielo Despejado, el Anillo Explosivo, el Gran Martillo de Sumer, etc. Todas eran habilidades del alma autocreadas extremadamente poderosas. Esta fue también la base de la secta Cielo Claro. Si Neubillete no hubiera dicho esto, Lexius habría pensado que alguien estaba bromeando con él. Las habilidades del alma de creación propia casi siempre fueron tesoros de las principales sectas y fuerzas poderosas. ¿Quién los cambiaría gratis? Las habilidades del alma de creación propia que se podían comprar eran básicamente cosas muy comunes, y aquellas con poder que alcanzaba el nivel de un anillo de alma de mil años eran muy raras. Después de pensar por un momento, Lexius dijo con una expresión tranquila. Nieto, discutiremos esto más tarde. No podemos ignorar a la esposa de nuestro nieto sólo porque trajiste habilidades creadas por ti mismo. ¿Qué tipo de tormentas y olas no había visto? Por supuesto, en su corazón realmente quería saber cuáles eran estas dos habilidades del alma creadas por él mismo y si eran poderosas. Las habilidades del alma creadas por él mismo no escaparían, pero ¿y si la esposa del nieto pensara que él no la valora ahí? Como el único mayor de la familia de Neubillete, no podía bajar la guardia en ese momento. Lexius aún podía decir cuál era más importante. ¿Qué tipo de existencia era Focalors? Cuando vio la expresión de Lexius, entendió lo que probablemente estaba pensando. De repente, Lexius pareció pensar en algo. Lo que Neubillete acaba de decir fue las habilidades del alma de creación propia que él y Focalors obtuvieron. Entonces, lo que tenía frente a él era un regalo de reunión de Focalors. Pensando en esto, Lexius se levantó apresuradamente y les dijo a Focalors. Mi nieta política, ustedes siéntense primero, haré que alguien prepare té y bocadillos. No, no hay necesidad de molestarse. Antes de que Focalors pudiera terminar de hablar, Lexius hizo un gesto con la mano y dijo. ¿Cómo puede considerarse problemático? Ya vuelvo. Después de que Lexius dijo esto, salió directamente del pasillo y pidió a la gente que preparara té y bocadillos. Él mismo caminó hasta el almacén, preparándose para recoger dos regalos de reunión. Esta era su futura nieta política. Si él no la trataba bien, ¿qué haría si ella se escapara? ¿Dejar que Neubillete esté soltero por el resto de su vida como él? ¿Puedes sentirte a gusto ahora? ¿Le gustas mucho al abuelo? Eh, no estoy preocupado. Focalors puso los ojos en blanco hacia Neubillete con cierta arrogancia y dijo. Sin embargo, la sonrisa en su rostro no podía detenerse. Bueno, Neubillete, obviamente es algo que tienes, ¿por qué dices que lo logramos juntos? Los focalizadores preguntaron confundidos. No entendió lo que dijo Neubillete antes. Neubillete sonrió y dijo. ¿Hay alguna diferencia? Sí, no parecía haber ninguna diferencia. Aunque eres poderoso, eres un arconte y también eres muy astuto, pero todavía te falta un poco de mundanalidad. ¿Mundanalidad y humanidad? Los focales no entendieron ni parpadearon. Pensativo. Después de un rato, Lexius regresó con su gente, con té y pasteles. Además, tenía dos pulseras azul agua más en sus manos. Lexius sonrió de buena gana y dijo. Mi nieta política, cuando era joven, conseguí esto en un lugar secreto, ejem, en un lugar peligroso. En ese momento, lo que más estaba escrito junto a estas dos pulseras era. Estas dos pulseras eran todas de color azul agua y ambas estaban adornadas con un cristal en forma de corazón de color azul agua un poco más grande. Con solo mirar la superficie, se podía ver que esto valía mucho dinero. Estas dos pulseras son dispositivos de almacenamiento de almas, pero parece haber algún secreto entre ellas. Dijo Lexius mientras recordaba un poco. Cuando los compré, vi algunas palabras antiguas en ellos. Los dos se miraron y no interrumpieron las palabras de Lexius, pero las esquinas de sus ojos no podían dejar de temblar. Dice que solo los amantes que están enamorados el uno del otro pueden desempeñar su papel original. Todavía no entiendo esto del todo. Lexius continuó. Son solo guías de almas de almacenamiento. ¿Es posible que también puedan detectar si dos personas están enamoradas? Puede que no lo creas, pero también encontré especialmente muchas parejas, hombres y mujeres enamorados, y les pedí que probaran este par de guías del alma. Sin embargo, los resultados finales son los mismos. Dijo Lexius con un suspiro. Son solo para almacenamiento. Por cierto, el nombre a te par de pulseras es corazón de amor. Agregó Lexius mientras entregaba los brazaletes en sus manos a Focalors y Neubillete respectivamente. Puede que no tengan ningún secreto, pero el significado es bueno. El anciano está aquí para desearle éxito lo antes posible. Dijo Lexius con una sonrisa. ¿Corazón de amor? Neubillete y Focalors murmuraron al unísono mientras tomaban los brazaletes. Justo cuando los dos estaban a punto de darle las gracias a Lexius, algo sucedió de repente. Vio cómo se iluminaban los corazones del amor en manos de Focalors y Neubillete, y dos luces azul agua se elevaban hacia el cielo. En los ojos sorprendidos y las expresiones confusas de las tres personas, dos rayos de luz se entrelazaron. La expresión de Lexius era extremadamente extraña. ¿Qué demonios está pasando? Este corazón de amor lo adquirió cuando era joven, en un lugar secreto en el extranjero, después de escapar por los pelos de la muerte. Sin embargo, descubrió que esta cosa no parecía tener ningún otro propósito que el de almacenamiento. Debido a esto, encontró especialmente a muchos amantes y parejas y les pidió que se lo probaran para ver si podía inspirar el secreto escondido en el corazón del amor. La introducción fue muy aterradora, pero al final fue inútil excepto para el almacenamiento. Lexius no estaba dispuesto a ceder. Después de que tanta gente lo había probado, todavía no hubo respuesta en el corazón de este cupido. Además, Lexius parecía estar bajo una maldición. Aunque era tan bueno, era como un anticuerpo del amor. A ninguna mujer le agradaba. Esta fue también la razón por la cual Lexius estuvo soltero hasta el día de hoy. Por supuesto, la pareja que había llevado este corazón de cupido no se vio afectada en absoluto, de lo contrario no lo habría utilizado para engañar a su nieto. Inesperadamente, tan pronto como el corazón del amor cayó en manos de esta pareja, de repente brilló como nunca antes. El amor es más fuerte que el oro, compartimos juntos la vida y la muerte. Una voz incorpórea sonó en el campo y el corazón de amor en manos de Neubillete y Focalors volvió a cambiar, volviéndose completamente rosado. No sólo eso, al momento siguiente, se los colocaron automáticamente en sus muñecas izquierda y derecha. La prueba inaugural del Dios del amor, cumplida. Declaró la voz. Obtengan el poder de teletransportarse entre sí. Independientemente de la inmensidad que separa los mundos o la divergencia de caminos entre los vivos y los espectrales, a su voluntad, pueden teletransportarse entre sí. El uso está limitado a una vez al día. Si los dos recién llegados quieren continuar completando las pruebas restantes y alcanzar el estado de Dios del amor, busquen elementos relacionados para la segunda prueba. La voz continuó. Si no quieres continuar completándolo, no habrá castigo. Por supuesto, todavía espero que lo completes, especialmente esta diosa que es más poderosa que cuando yo estaba viva, la voz se apagó. Dejando una pizca de admiración. En ese momento, hubo un silencio inusual en el pasillo. Esto realmente no fue simple. En realidad era un objeto heredado del Dios del amor. Lexius estaba un poco confundido. No escuchó esta voz, así que, naturalmente, no entendió lo que pasó. Focalors y Neubillete se miraron en ese momento y pudieron sentir claramente la presencia del otro. Parecía que esta prueba del Dios del amor no era realmente una broma. Con esta habilidad, mientras dos personas estuvieran en el mismo mundo, podrían teletransportarse directamente entre sí. La única restricción era que sólo podían usarlo una vez al día. En cuanto al Dios del amor, no estaban interesados, pero esta habilidad era bastante útil. Los Focalors podrían ser más fuertes que el Dios del amor, pero ella no tenía esa habilidad para errores. Abuelo, ¿conoces a los dioses? Preguntó Neubillete. Lo sé un poco, pero escuché que un Dios está consagrado en el salón del alma marcial. Lexius pensó por un momento y dijo con sinceridad. Este brazalete es uno de los elementos heredados del Dios del amor. Obtenerlo equivale a completar una evaluación. Por supuesto, esto requiere que una pareja o un par de amantes lleguen al punto en que su amor mutuo sea más fuerte que el oro. Y comparten la vida y la muerte. Sólo entonces podrán pasar esta evaluación. Cuando Neubillete dijo esto, Lexius quedó atónito. No es que sintiera pena por el Dios del amor. De todos modos, esto no le sirvió de nada. Lexius miró a Neubillete y luego a Focalors. Dios mío, los dos no deberían haberse conocido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo podrían realmente completar las pruebas del amor siendo más fuertes que el oro y compartiendo la vida y la muerte? Parecía que Focalors, la nieta política, no podía escapar. En cuanto a la herencia del Dios del amor, su nieto Neubillete tenía el potencial de convertirse en Dios, lo cual no era una broma. ¿Qué clase de Dios de amor? A primera vista se dio cuenta de que no era un Dios poderoso. ¿Fue su legado digno de su nieto? Vale la pena reflexionar sobre esta cuestión. Entonces la próxima herencia, pensó Lexius para sí mismo, el Dios del amor también era un Dios, ¿no? Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, Neubillete y Focalors sacudieron la cabeza y Neubillete dijo. Su herencia requiere encontrar los elementos restantes de la herencia. El continente de Uluo es tan grande, ¿cómo se puede hacer? Esta herencia del Dios del amor, simplemente finge que él nunca ha aparecido. Después de escuchar esto, Lexius de repente comprendió y asintió inconscientemente. De repente, pareció haber pensado en algo y miró la bolsa de almacenamiento en la cintura de Neubillete. Recordó que en esa tierra del tesoro, Neubillete también consiguió una planta roja del mal de amores. Mal de amores rojo, que se decía que estaba relacionado con el Dios del amor, pensando en esto, Lexius dudó en hablar. Con la inteligencia de su nieto, ¿debería haberlo pensado hace mucho tiempo, no? En este caso, no dijo mucho. ¿Había alguna posibilidad de que no pensara en esto en absoluto? Además, él y Focalors realmente no necesitaban la herencia de los dioses. Abuelo, todavía somos jóvenes. Este no es el momento de pensar en estas cosas. Deberías echar un vistazo a estas dos primero, dijo Neubillete, señalando dos habilidades creadas por ella misma. Los focos que estaban a un lado tocaron a Neubillete con la mano y susurraron. Neubillete, di gracias.